en Cancún. Bueno, ¿viajaste de Tulum? No, no, no vivo en Cancún. ¿Ah, vives en Cancún? ¿Y tus hoteles están en Tulum? Sí, pero ahí una vez. ¿Y los demás qué haces? ¡Ay! Yo quiero ser como tú, Palazuelos. ¿Qué hacemos? Pues es que vinimos a Cancún y cuando uno viene a Cancún, ¿a quién quiere ver? Pues a Palazuelos. Bueno, yo lo quiero a ver siempre, pero pues él ya no nos abre. Y está y viene Julio César Chávez y ya se acabó la cumbre de negocios aquí en Cancún, acaba de ser la clausura, ya vi que ya partieron todos, nosotros venimos a transmitir aquí radio, la saga, el financiero Bloomberg, la pasamos muy bien hoy. ¿Qué tal el clima hoy? ¿Nos bajoneó? ¿No? ¿No? A mí sí me bajoneó, pero ya que vi aquí al guapo de Palazuelos ya todo se me quita este, vente Palazuelos ¿Ya pasó? Ya, ya de una vez ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Es un guapo, hoy le hablé y me dice, perdón, es que estaba en el vapor Pues sí. ¡Qué vida, caramba, qué vida! Pues es la vida que se ganó trabajando Velo, ya quisiera Luis Miguel ¡Pardón, moto! Te encanta el tema ¿Cómo estás? ¿Bien? A mí me encanta el tema o a ti? Me encontré ahorita a Toñito Mauri y a Carlita Alemán que te mandaban Ah, no lo... Bueno, vi a Carla Ah, no, sí los vi ayer a los dos Sí, también estaba Don Miguel y su esposa Sí, pues es que ya fue la clausura Ahorita me los encontré, sí ¿Por dónde subiste? Tenían cerradas por seguridad las escaleras y me pasaron por el elevador Ya Como Donald Trump Oye, ¿qué tal que dicen que eres el Trump mexicano? No, no, no me la muelen ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Me van a alenchar Explícame Tus programas Estoy haciendo un reality Un reality Pero que qué gran programa estamos haciendo el día de hoy Bravo, mi diamante Te amo desde que tengo 12 años Hombre No, diamante Hace cuando te dijeron Diamante, bájalo por la otra Le dije, no, el diamante todavía no llega No, siempre soy muy puntual Hasta me regañó a tu gente ¿Por qué tan puntual? No es cierto Porque así soy yo Nadie te puede regañar Sí, me dijo Llegaste muy temprano Como debe de ser Le dije, bueno, pero... ¿Alivina quién? ¿Estefany o Gisela? No, ¿Estef? Estef, no, Estef se pelea con todos Bueno, ¿qué cuéntame? ¿Y qué andas haciendo aquí, Adelita? ¿Dónde sale? Vine a cubrir la cumbre de negocios Ah, qué bien Estuvo padre Sí, estuvo buena Estuvo buena Estuvo muy interesante Qué bueno Este, sí Hubo buenas mesas Buenas pláticas Qué bueno, qué bueno ¿Cómo te trata la 4T? Pues A mí no me ha pasado nada malo Pues ahí vamos Mira, hay cosas muy buenas La austeridad republicana Se ha saqueado este país durante décadas Acabar con la corrupción Por eso, todo eso sí Ojalá se logre, ¿no? Pero también hay cosas malas La cancelación del aeropuerto Creo que mandó un mensaje Muy feo internacional Que nos traía 0% de crecimiento Inclusive nos acaban de bajar un poco más Ojalá el nuevo aeropuerto funcione Yo estoy preocupado No vayan a mandar a mí Abuelos Nacionales Hasta Santa Lucía Y el rollo Pues Solo va a ser para abuelos nacionales ¿En serio? Ahorita por lo pronto Pero va a haber nacionales también en el otro, ¿no? En una primera etapa Solo Santa Lucía va a ser para abuelos nacionales Bueno, pues a ver cómo va Pero lo único que sí te puedo decir yo es que O nos unimos O nos vamos todos a volar Porque no nos podemos ir a volar ¿A dónde nos vamos? Exacto Pues somos mexicanos Estamos aquí ¿Tú por qué ya eres Trump? A ver, ¿por qué dicen que eres Trump? Cuéntame de tu reality No, porque dicen que Trump empezó así Que al rato yo voy a ser presidente Dios me libre Sí, no, no vayas a hacer esas cosas No, yo a mí déjame Tan bonito que eres A mí déjame en la playa Exacto Es lo tuyo Claro Pero entonces, ¿dónde sale el reality? El reality sale por MTV Se estrenó en 18 países con mucho éxito Argentina, Chile, Ecuador, Perú Ellos producen Sí, ellos producen Ok, ¿y de qué se trata? De mi vida Es un reality show Corte reality Ah, ok Tres meses filmándolo Doce capítulos de una hora ¿Ya está todo? Sí, está al aire No, pero ya está todo filmado Todo filmado, sí Ok Y una mega herramienta de promoción turística Mira, está la que me dijo que me regañó Que llegué tarde Que llegué temprano Ah, Stephanie, Stephanie Stephanie, regáleme un cafecito, mi reina Sí, voy, voy Lo que quieras Ándale Pura verdad Llegó el campeón ¿Eh? ¿Ya llegó el campeón? Pues ya qué pasa ¿Conoces a Julio César? Sí, cómo no ¿Tú a quién no conoces? ¿Eh? Pues a mucha gente no A mucha gente no Pero a Julio sí lo conozco Oye, pero tengo una duda Mi brother ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué onda, Chan! ¡Ay, tiro! ¿Cómo estás, Chan? ¡No, no, no! ¡Ve qué privilegio! No tan guapo como Está guapo No tan guapo Pero es madreador Tú estás muy guapo Con algunas madrizas Que te llevaste la vida Pero muy guapo ¿Unas o muchas? Unas cuantas Pero fíjate que Los golpes más duros Son abajo del ritmo Claro Esos son los más duros O sea, aquí Julio Es un gran amante del Caribe Tiene muchos años viniendo Sus hijos han peleado aquí Sí Tenemos un amigo en común ahí Que es Pepe Gómez Que es uno de los grandes promotores Del box Y de Quintana Roo Y sí, así es Así es Arriba Culiacán ¿A dónde? Pues vengo Vengo solamente cuando hay A veces compromisos O a veces Cuando Lo bueno que no vino mi señora A ver si Ah, sí vino Hola O cuando ocupas Se ocupa O cuando ocupo venir Cuando ocupas venir Lo que pasa es que Es la La 57 convención Es el número 57 La convención del Consejo General de Botseo Tengo 57 años Y ayer me hicieron un homenaje Ah, sí, ya sé Ah, tienes 57 años Es la número 57 Te hacen un homenaje Como que todo coincidió Que estuvo muy padre el homenaje ¿No? Pues estuvo bonito Creo que los homenajes deben de ser En vida En vida Fíjate Estuvo Don King Que estuve Sí, estuvo Don King Estuve en muchas personalidades Hace un año Precisamente estuve Con José José Que para descanse Sí Y con Andrés García Estuvimos en En Tijuana En Tijuana Haciendo un comercial Y fíjate Yo le decía A José José Oye José Te van a hacer un homenaje Y él me decía No, ¿para qué? Estoy enfermito Pues ahorita Que te haces En vida O sea, ¿para qué? Sí, pues sí Ya después de muerto ¿Para qué no? En vida Y aunque no me gustan Los homenajes La verdad Pero pues Los homenajes que vengan Pues son bienvenidos Pues sí En vida ¿Pero qué estuvieron haciendo Con José José Y Andrés García En Tijuana? Haciendo un comercial Comercial Que no te puedo decir aquí ¿Por qué? Pues porque no No, pues por no hacerle Publicar a la marca Ah No va con mi audiencia ¿Por qué? No, que te vienes Ok No, pero estuvimos ahí Hice hasta hace un año Precisamente Y yo le decía A José José Que Pero no Ya Los homenajes Después de muerto ¿Para qué? Sí, qué triste Era un tipazo José Era un tipazo Sí, la verdad que sí Pero nos dejaron Solo a un José Porque se llevaron La otra mitad Sí, pues qué grueso Pero qué feo Qué drama Un final así, ¿no? Qué drama Qué drama Qué horror Sí, una cosa triste La verdad O sea, de los hijos Bueno, al menos yo sí le aplaudo A la Fuerza Aérea Haberlo traído Y haberlo traído Para los mexicanos Porque ya luego Si no había lana Ni para eso Pues ya entonces Está cañón, ¿no? Pues sí, pero ocupan un avión Para ir por los restos De José José Y no ocupan Para otras cosas Pues también Pues sí La verdad A mí, por ejemplo Yo te digo una cosa Si yo ven Y ahorita como están las cosas ¿No? Que ya se acabó La luna de miel De la autoridad Con todos los grupos Delictivos Y demás Este Yo vengo en un avión Y de repente Veo que se sube Mi señor presidente Yo no Tú no te quieres subir O me voy ya Pero así Me los vengo así Masajeando así Para que Yo dije lo mismo El otro día Porque Porque es muy sencillo Hacerlo, ¿eh? Es muy sencillo Hacerlo O sea, cuando Cuando alguien Te trae ganas Es una de las maneras Más sencillas de hacerlo Es Le pones cualquier cosita Ahí Y bye Sí, yo también Dije el otro día Que es un O sea, un jefe de estado No tiene que viajar En un vuelo comercial Es delicado Yo pienso que La cuestión esta de Ayer también Ahora en Culiacán También vimos otra cosa De cómo Por ejemplo Si te secuestran A un familiar Eres el titular Del ejecutivo Te secuestran A un familiar O te secuestran Algo Pues entonces Hacen contigo Lo que quieras Es por eso Que siempre se ha dicho Que la cuestión De proteger a la familia De un presidente Es una cuestión De seguridad nacional Y también Que un presidente Vuelen un avión Pues mira Ya si no quieres De lujo Pero si de la fuerza aérea En un vuelo De la fuerza aérea Protegido por el ejército Debe de ser Yo Yo sí siento Que invito Al presidente Que a que navegue Porque sería un gran caos Si le pasara algo En el país A que navegue A eso A más seguridad En eso Porque pues Los tiempos No son fáciles Ya vimos además El horno Ya vimos además La gran capacidad Y la gran logística Y la gran inteligencia De los grupos delictivos En este país O sea Están liderados Adela Por gente muy brillante ¿Esto para quién es? Tucuba Hijo de la No que bárbaro Bueno ya Ya entremota Alcohol Ya no Qué bárbaro Ya chupando la avisadora A Julio Que ahorita está curado No tengo 10 años limpio Ya lo sé Y aparte tengo clínicas Ah en serio Esa no me la sabía Ya lo sé Y a mí no me van a dar Nada de tomar Es un agüita negra Es un agüita negra Tequilita Echame un tequila Mientras me traje mi café La verdad Para acompañar a Adelita Que le mete a Bacardi Con mi Cuba Adela Bacardi No Te acuerdas de los comerciales De mueve tu castillo Hazlo No Esas de ahora me tocaron A mí Adelita Cómo no Somos de la misma edad No Que por cierto Por cierto Dice Valentina Mestizo Dile a Roberto Que a sus 52 años Luce tan bien Hijo me lamentaste Lo amo desde que yo era virgen Esa te la inventaste Saludos a todo tu equipo Adela Bonito programa No me lo pierdo Saludos Desde Las Vegas Para que no te metas conmigo Pero eso lo dijo Eso lo dijo No mira Yo la verdad Es que eso A ver échame el tequilita Eso de la edad Pues yo a mucha honra Porque me siento muy bien Muy amable Gracias Claro Me siento muy bien Y además aquí viviendo En la playa Te vas al vapor Fue al vapor Fuiste al vapor hoy Yo también Te voy mucho al vapor Sí Cada vez que lo voy a Me encanta el vapor A mí Yo cuando no Fíjate yo tengo un hábito Yo tengo un hábito De correr todos los días O de entrenar todos los días O de ir al vapor Todos los días Sí muy bueno Ahorita que estoy lastimado De mis piernas He estado yendo mucho al vapor Y meterme al agua fría Caliente frío Caliente frío Caliente frío Oye ¿Qué tal estuvo la cena anoche? No alcanzé a llegar Porque llegué apenas hoy Pero estuvo buena Sí estuvo muy bien Me invitó Pepe Y todo Quiere estar contigo Pero estaba chambeando Sí estuvieron muchos campeones Y ex campeones mundiales Estuvo Don Kim De la olla De la olla De la olla De la olla Golden boy De la olla Hay otros campeones mundiales Que tú no los conoces Adela ¿Cómo sabes? Son muchos campeones De Rusia De nuevos que no Oye Pero vas a pelear Con el travieso Tú no estuviste Con el travieso En el Big Bro Claro Vas a pelear Con el travieso Sí Vamos a hacer Una exhibición Una exhibición Es increíble Es el ídolo del travieso El travieso No dejaba de hablar Ahí en Big Bro De su papá Julio César Claro Pues la verdad sí Pues cómo no Es un super Le vas a hacer la vida Le vas a hacer la vida A mi hijo Sí Ay te amo No qué bien Él Está bien se sentí Paz Es de oro De ley Ese cabrón Es un tipo Divertidísimo Con una chispa No se calla No se calla No esa sí No me la pierdo Tijuana Tijuana El 22 de noviembre 22 de noviembre Sí Y tiene Es a beneficio De algo Tiene una causa Sí claro Que tiene una causa Si no No me subiera ¿Me entiendes? Pues sí Y fíjate que me acabo De lastimar el codo Me acabo de infiltrar Los brazos Digo perdón Los pies Ni una más Ni una más Ay chécale ¿Qué me trae ahí? Ni una más Ten cuidado Julio Porque aquí Ya cállate Aquí para que afloje a uno Le empiezan a echar a uno ahí No es cierto Es la que sufrió un muchachito Un hijo de José Luis Castillo Que fue campeón del mundo Sufrió un derrame cerebral En un entrenamiento Y vamos a hacer Un entrenamiento público Digo no público Sino con causa Para Para recaudar fondos Gente que Le hubiéramos Le digo al travieso Que lo hubiéramos hecho En el estadio caliente Porque En el auditorio Ya se vendió todo Rápidamente Pues como no Imagínate Julio César Y el Pero sabes que Adela la verdad Yo le decía a mi señora Que parece que se me vinieron Los años Este Parasuelos Porque Yo tengo años Haciendo ejercicio Un hábito Correr Entrenar Al vapor Y Y ahora Como que se me vino Los años A ver Si o no Un día te vas a dormir Al otro día despiertas Y estás todo Detartalado Así Y todo Detartalado ¿Eso no te ha pasado? Todavía no Espérate No Para decirlo tan joven Ya no tardás Ya no tardás Salud Mi querido Champ Pero pues Todas las etapas Son bonitas en la vida No 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 Todo es juventud Todas las etapas Son bonitas Yo no me regresaría A los 20 años No yo sí ¿Tú sí? A los 20 no Pero a los 30 y tantos Sin duda ¿Sí? Yo sin duda Tú Yo quisiera quitarme Unos 20 años De perdida Claro Güey ¿Cómo no? Claro Bueno pues me quito 20 años Ya que estamos entrados Oye Para suelo Porque está guapo Está padroto Está padrote No me ve con ojos de amor Es mi amigo El cabrón No está padrote Oye Pero si se metiera a boxear Unas cinco peleas No No ya me deja A ver si no Me deja parar A ver si no se quisiera Reversar unos 20 años Exacto No yo sí Fácil Tú no Claro que es la mejor época No hay nada como la juventud Bueno lo que pasa Es que sí me regresaría Pero sabiendo lo que sé hoy Y teniendo lo que tengo hoy Ah bueno pues sí Está padre Y luego qué tal Si regresas Si no te va igual Eso sí Si regresas Si no te va igual Si no eres la de que hoy es viernes Y toque Ni modo Serás la de hoy es jueves Y ya me chingué La famosa frase célebre de Adela Que hoy es viernes Hoy toca Hoy toca Y luego ya te la encontraba a sacar A todo lo que da Estás peor que el burro Güey Ay ese burrito Qué bárbaro Sigue con que me hice pipí en el temazcal ¿Te hiciste pipí en el temazcal? ¿Cómo crees? Qué bárbara ¿Cómo crees? Estaba muy caliente ¿O qué? ¿Cómo crees que me voy a hacer pipí en el temazcal? Me agarra de bajada ¿Dónde te estás quedando Adelita? Cuéntanos Platícanos En el Nizuc Ah precioso Yo creo que es el mejor hotel De los cosillos Cómo no Es el más bonito de Quintana Roo Digo Sin echar atrás los otros Que hay muchísimos muy buenos Pero Pero mira De verdad Ahí era la casa del presidente Ya sé Ahí era la casa presidencial El último fue Cedillo Pero si me apuras tantito De todo el país Es el más bonito Es un hotel lindo Sí Es de los sueños de Pues no me llevan Es de los sueños del Hotel Las Brisas Acapulco Sí De los cosillos De los sueños de Las Brisas Así es Precioso Muy bonito Tiene varios restaurantes Tiene su bahía ahí Muy muy bonito Ya viste que ya no hay sargazo Para que ahora le sigan echando al estado Ya hablamos hoy de eso Pero No hay nada de sargazo Pero el sargazo es un problema Que tiene todo el Caribe No nada más el Caribe mexicano Pero ya hay menos Sí Sí Ahorita ya Porque no hay sargazo Yo atribuyo Yo atribuyo una causa Por la que no hay sargazo La temporada es de mayo No pero estuvo llegando todo el año Durante Tuvimos un año muy malo Pero Ya llevamos dos meses que no Pero mira Pasó el huracán justo por ahí Pasó por ahí Y aventó mucho sargazo Para arriba Para North Carolina Y el rollo Que mandarle chiquencito A papá Dios Para que pase uno al año Pase uno al año Sí Pero hoy entrevisté al gobernador Y me dijo que los tan O sea que ya tienen un programa Para contenerlo Si lo vi estaba bien molesto contigo No no es cierto Ya déjame meter No es buena onda el gobernador Al contrario También te mandó salud Le dije voy con Adela Y me dice Sigue aquí Adela Hay que trabajar Hay que trabajar Ayer estuvo en la convención también Sí Qué buena onda que apoye Qué bueno ¿En la noche en la cena? Estuvo en la mañana O sea todo el homenaje Entonces No Estuvo en la inauguración Ah ok Estuvo bonito el homenaje Estuvo bien Estuvo bien Gracias a Dios Te emocionaste Me emocioné porque Es bien sensible el champ Me emocioné porque llegó mi mamá No me lo esperaba No me lo esperaba Ah qué bonito detalle Fue una sorpresa para mí Me quedé así Acabo de hablar con mi mamá Hace dos días Allá en Culiacán Y me cayó de sorpresa Y sí fue una Sí como que se me Se echiló el cuero Cómo no Pues sí ¿Con quién va a pelear tu hijo Ahorita que estuve viendo? Estuve con Jekos No pero viene una muy buena No ahorita En Las Vegas ¿Va a ser con él? Con el que peleo el canero En la última pelea Ah con ese va a pelear Va a estar buena esa ¿Tú quieres que tu hijo Siga peleando o qué? Pues mientras se prepare Y esté bien ¿Por qué no? No me gusta cuando no se Cuando pelea Y no se prepara Y no está bien Pero cuando Llega la pelea Bien preparado Y todo Siempre lo he dicho Julio tiene muchas facultades Desafortunadamente Su indisciplina No lo ha dejado crecer ¿Me entiendes? Pero si cuando él se prepara Conciencia Y hace las cosas bien Tiene mucho para dar Tú eras muy disciplinado ¿No? A pesar de todo Al principio de mi carrera Muy disciplinado Digo no al principio Muchos años Mira Adela Yo siempre fui Lógicamente Disciplinado Porque si no No hubiera llegado A 90 peleas Sin viento ¿Me entiendes? O sea Para llegar a 90 peleas Sin viento Para los suelos Ya tenía A ver Dame un dato ¿Quién tiene? ¿Cómo están los récords De peleas? O sea Con boxeadores ¿Quién ha superado Esa marca de las 90 invicto? No, pues dame uno No hay, ¿verdad? No, pues sí No No, sí ¡Ay, bravo, Chá! ¡Te amo, Chá! ¡Una leyenda, hermano! ¡Cómbale! ¡Chávez! Yo hubo así Aparte Con un estilo muy bonito Y sobre todo Otra cosa Este sí era De los que acababa Pero sangrentado O sea Los acabas hecho en charco Daban buen espectáculo Es así Esos sí eran boxeadores O sea Es lo que te digo Para suelo O sea Cuando ya llegué A 90 peleas sin viento ¿Me entiendes? O sea O sea Mi sueño era Era como Ya te lo he platicado Mi sueño era Ser campeón del mundo ¿No? Lógicamente Yo provengo de una familia humilde Lógicamente ¿Qué sueñas Cuando no tienes nada en la vida? Sí, claro Sueñas con tener Carros alegorios Con tener millones de dólares Con tener todo Yo amo a este hombre Todo Todo eso lo tuve A manos llenas Tenía millones de dólares En el banco Tenía Pues yo lo sé Caros alegóricos Tenía mansiones Yates Mi avión privado ¿Y qué fue lo que busqué? Pues la cosa más estúpida Y tonta ¿Me entiendes? Y es ahí donde vino Claro Pero si no Y si yo me hubiera cuidado Hubiera llegado a 100 pelas Invito Sí Fácil O sea Facilito Sí, te ganó Pero bueno Lo bueno es que Que ahorita estás bien Y ya Gracias ¿Cuánto fue? Tú me habías dicho esto Pero se me olvida ¿Cuánto fue lo máximo Que cobraste por una pelea? ¿10 millones de dólares? En ese entonces sí ¿Qué era lo máximo Que se pagaba por una pelea? Es que ahorita Es increíble No, ahorita Pues ahorita es increíble Es un negocio impresionante Es un negocio cañón ¿Cañón? Sí Por eso quisiera Volver 30 años Claro No, y nada más Lo que ganan ellos Sino lo que hay alrededor De todo el negocio O sea Lo que hay alrededor De la publicidad La publicidad Los patrocinios Los patrocinadores O sea Es un negocio enorme Y aparte Es una herramienta De promoción turística enorme Para el destino Donde desarrollan las peleas O sea Para Las Vegas Ahorita para Quintana Roo Bueno Es una gran promoción La que se hace Con las peleas de box Aquí Pepe Gómez Está súper metido En ese rollo Y trae personalidades Pepe Gómez Es el que está detrás De todo esto Que trae a todas Estas personalidades Que trae a todos Estos grandes campeones Y que de la mano De ellos Le da una promoción Enorme al destino ¿No? Así es Oye Y la de Tijuana ¿Ahí hay muchas peleas En Tijuana? Hay Hay más o menos Muchas gracias Ándale Es la única Es la única producción Es la única producción En mi vida Que porque llego temprano Me regaña Está grueso Oye Pero ¿Por qué lo regañaste? Llegaste temprano Es que esta vieja Esta vieja De verdad Mira Lo que no come Le hace daño Entonces nos regaña A todos Nos Todos Cualquier cosa Me dice Ay Ay Dios mío ¿Está bueno el tequila? Está bueno A ver Dame uno Tenle un tequilita Pues sí Oye Chávez Mande Cuéntame ¿Se hacen muchas peleas En Tijuana o qué? No No hacen muchas Hacen una cada mes O cada mes y medio Dicen que el auditorio Es muy chico Para un campeón De tu tamaño Bueno pero Es una No es una pelea Tú Es una Es una exhibición Son tres rounds Uy le vas a hacer bueno Ha de estar el otro Mijo ahora sí Se le hizo su sueño Le mando un abrazo Pero ya sabe Pelear con el campeón Pero ya sabe Lo que me ¿Por qué se va a subir conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se dice cuáles Fueron las condiciones Que me pidió? ¿Cuál? ¿Cuál? Me pidió Que no le peguen la cara No déjame decirte Me he hecho un travieso Déjame decirte Tu compadre el travieso ¿Sabes cuáles Fueron las condiciones Que me puso Para subirme A ver vive Que se hubiera Con una mano Arranca Que se hubiera Con un ojo vendado Y con un Y con un Y con un casco De De ¿De moto? ¿De qué? Con un casco de moto No Bueno Que apenas así Oye ¿Qué? ¿Nos salimos? ¿Se cortó? Pero se está volviendo Con el capo Pero nosotros Nos seguimos grabando Ah O sea Estamos bien Nosotros estamos bien Ok Cuéntame ¿Qué año fue lo del travieso? O sea Lo de Big Brother En el 2003 En el 2003 Ahí estuviste ¿No? Sí Con él Ahí estuvimos 55 días Con ese Es un personaje ¿Qué tal es? Y luego entró Stallone Entró Stallone a la casa De sorpresa Y me dice Stallone I'm hungry Robert Yo era el único Que hablaba inglés I'm hungry Robert Y le digo Le digo el travieso A ver secretario ¿Qué le vamos a dar De comer al campeón? No Pues nomás tengo ¿Cómo se llaman? Estos los que se llaman Las enlatados Que es buenísimo El Ah Este El Ay El típico de Sinaloa Ya sabes Salmono ¿Cómo se llama? Este no ¿La de Marlin o qué? No La No 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 Es una carne Sí Sí ¿Cuál es? Chilorio Chilorio Y le digo Me dice Me saca el travieso Pues nomás tengo el chilorio Este de hace tres días Ahí congelado Y los frijoles Le digo No chingues cabrón ¿Qué va a pensar este güey? Y le hicimos los frijoles El chilorio Al Stallone Y me decía Puta ¿Cómo aguantan aquí? How you do it Robert? Ya sabes Lo majaron en helicóptero Y la mayoría ¿Pero poco tú ya conocías a Sylvester? Yo lo conocía Porque le rentaba su casa A Freddy Helford En Las Brisas ¿Te acuerdas? Sí, claro Y una vez llegó con la rusa esta impresionante La que salió Era guapo el Sylvester Es un tipazo Tenía onda Es aquí como el campeón Es muy Yo lo entrevisté Es un tipazo Tiene mucho don de gente Sí Tiene mucho don de gente Es un buen amigo Y bueno El travieso Ya sabes Estuvo en varias peleas mías Sí Sí, es buen tipo El travieso casi casi lo quería besar Ya sabes Sí, ya me imagino Sí Cuando lo vio Le temblaban sus patitas Si no se lo vayan a desmayar Cabrón Y me da, me da, me da papá Y le agárrese cabrón Agárrese Sí Fue un detallazo ese la verdad Que se los hayan llevado Y se quedó ahí con los dos Como dos, tres horas pobre Sin comer Y el apeste Ya me imagino No, no, no La casa estaba bien Pero la limpiaba yo Adelita Yo limpiaba los baños Pues es que Alguien tiene que hacerlo Yo entré ahí El más criticado Que decían que yo iba a ser El más fresa Que no iba a hacer nada Y nadie quería limpiar los baños Pero yo estuve interno En escuelas militares Y a mí me tocaba esa chamba Yo dije Yo me encargo de los baños diario Va a ser mi chamba Yo todo el baño El escuzado La regadera El lavabo Y ese era mi área Y era el área más limpia De la casa Y supuestamente Tú eres el más fresito Y yo era el más fresito Y yo limpiando los baños Este es mi rey Este es mi rey Fíjate que Yo he sabido por ahí Que Palazuelos Es un espadrotón Es espadrotón Pero a ver Me tiene la palabra Exacto Es que Hay una palabra fifa En Culiacán Que no te la puedo decir A ver si la vida No, 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 no Por respeto no Mira, digamos que yo me la paso bien Pero ya con eso me apareció Como él Sí se la pasa Sí, es un espadrotazo El cabrón Se lo dice que él es brillante Por eso soy cuate del Pepito Eres brillante Dices, ¿no? Que eres muy chingón No más brillo cuando está muy fuerte No, no dices que eres muy chingón Y talento No, no, mira Muy chingón no es nadie Pero no me dejo Ok No, digamos que no me dejo Pero aparte te preparas Estudias, lees ¿No? Si voy a hacer algo Pues hay que prepararse Si no, ¿cómo? Ok Pero lo que sí he sabido Para hacerlos con todo Y que sí le admiro Es que eres muy trabajador Gracias hermano Es muy chingón Y eso es lo que Te ha sacado adelante Sí, la verdad que sí Papá mucho La verdad Si algo Si algo Si algo tengo que Este Reconocer Reconocer de De este Gracias mi Julio Es tu buen amigo Este padrón Que es la verdad Muy trabajador Y Y buen emprendedor Sí, la verdad Y bueno Este estado me ha dado mucho ¿Cuántos hoteles llevas? Tengo cuatro Estoy construyendo el quinto Ok Todos en Tulum Todos en Tulum El quinto me gusta El quinto No hay quinto malo El quinto se voy a ir No hay quinto malo Es por eso que vas a decir Te voy a llevar a inaugurar Yo no conozco ni uno Llévanos a los dos Sí, pero que juntos Está la señora Ahí me estás descarada Oye Qué descaro Llévanos a los dos Pero este es mi hermano Del alma Sí, sí, sí Pues mira Este que vamos a hacer Tiene un nombre muy particular Se llama Naya ¿Sabes por qué Naya? Sí sabes que aquí Acaba de haber un Descubrimiento paleontológico Muy importante en Tulum Y dice por todos lados Dice Naya Naya, sí Entonces así le ponen Los antropólogos A un esqueleto De una niña De 15 años Que localizan En un cenote de Tulum Hace unos años Con huesos de mamut al lado Pero lo más interesante De ese hallazgo Es que cuando Proceden a hacerle Estaba casi intacto El esqueleto No se había conseguido 12.600 años De antigüedad Proceden a hacerle Un examen de DNA Y resulta que el esqueleto Es 100% asiático Entonces eso comprueba La teoría del estrecho De Bering De que antes Los continentes Estaban unidos Y pasaban así Entonces por eso Le voy a llamar Naya a mi hotel Ok ¿Son ecológicos Estos hoteles? Sí, son ecológicos Pero de lujo Por ejemplo Este Naya Ya nos estamos yendo Todo lo de palazuelos Tiene que ser de lujo No me chinges Tengo otros Tengo todo tipo Oye Tengo unos más Más baratos Más light Sí, más light O sea, tengo de todo Pero por ejemplo La house Si es muy caro Pero este Naya Me voy a ir A 1.500 dólares Y 2.000 dólares El cuarto ¿Quién? Todos con alberca ¿Sí? 1.500 ¿Cuántos cuartos? 500 30 y 40 mil pesos La noche Te va a costar Más impuesto 16% de IVA O sea, ponle 3% de hospedaje 19% 45 mil pesos 44, 45 45 mil Pero para ti 21 ¡Hombre! ¡Hombre! Para ti gratis ¡Hombre! 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 ¿Cuántos cuartos? Ahí voy a tener A más 22 Ok O sea, ¿cuántos cuartos Tienes en todos los Todos son diferentes No, no, pero En total Como 100 Con los 400 Y con esto voy a tener Como 122 Ya Sí Ahora, cuando me dices Son ecológicos Pero de lujo ¿Meaning? O sea O sea, a la gente La gente Yo tengo una clientela De muy nivel Un nivel adquisitivo Muy alto, ¿no? Por ejemplo ¿Qué viene? Muchos europeos Demi Moore Cameron Diaz Drew Barrymore Stink Jared Leto El fundador de Google No, yo me voy a ir No, no son mis cuates O sea Digo que es un padrotazo Es un padrotazo Yo me da pena Ir a tu pinche hotel ¿Por qué, Adelita? Hombre, chingado No, si no es ahí Como le dejan Oye, pero Adela Es más famosa Que esos canijos Sí, la verdad Además, si estamos ahí Jovencitos Puedes llevar un galancillo Pero por supuesto 25 Como me gustan Pero hay privacidad Y hay que dos Marcelo Acabo, no le gustan a Adela Eso Exacto Casi no A mí no me gustan eso Yo le conozco como tres Ah, sí, yo también Por eso le digo Por eso le digo Que se puede Pero de 25 No se cohiba Pero de 35 ¿Pero qué me preguntabas, Adelita? Trentón, sí, ¿no? Trentón, Trentón Pero hay privados O sea, no, no, no No están ahí Privados si no está Igualdad No No dije privado Privacía Ah, claro O sea, porque ahí te están ventaneando Y balconeando No, no, no Es lo que más vendemos Es privacidad Sí Privacidad Y sobre todo Si hay una personalidad en el hotel No estamos subiendo redes ni nada Cuando se fueron ya decimos Pero no Porque si no luego Se te va esa gente Ya no regresa Ya no regresa Y si me puedo tomar una foto Y no sé qué Y el personal también tiene prohibido Estarlos molestando Claro, claro Así es Hoy dijimos Que exceso de O sea, que te puedes meter Tu caneta al aire Ahí nadie se da cuenta Exacto Eso es importantísimo O sea, ahí se llevó su movida Ya que tenía novio a la París Y se llevó ahí una movida Como a los seis Primero fue con el novio Y luego regresó con la movida Y no pasó nada Es muy importante Esa pregunta que te acabo de hacer Claro Súper importante Eres la brillante Yo le sé A eso sí le sé ¿Vista al mar? No No vista Que nadie mire nada Así es Así es Sí, claro Oye, ¿tú tienes novia o qué? Tengo varias Amigas Amigas ¿Sigues con? Amigas El maestro chico Chiquitas y grandecitas Y de todo De todo A ti te gusta No traigo Pero pues a ver En una de esas uno nunca sabe Ah, ya quisieras Aprenderías muchas cosas No lo dudo No lo dudo No eres cabrón Oye, que te enseñe algo perdido No, pero Adelita y yo somos grandes amigos Hace muchas décadas Arruinaríamos la amistad Y eso no puede Pero a la amiga se le rima También Del mismo autor Pues muy bien, muy bien Bueno, ¿traes novias o no? Pero una, una, una Ve el reality para que veas cuántas traigo A ver, llévate una libretota para que las estés a notar así ¿Ya sabes que estás haciendo el reality de su vida? Sí, 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 supe Lo he estado viendo ahí los Empezó el martes pasado, Julio Y ahorita es hoy a las diez De hecho me mueve a las nueve y media Adelita Pero lo tengo que ver Todos, no te preocupes Ah, bueno Es que si te vas a pillar A las diez de la noche por MTV Ok Sky, sí, ya sabes Pero platícame un poco que vamos a ver tu vida, cómo O sea Yo, mi día a día Mi día a día, mis amigas Todos los Y es interesante tu pinche vida Espero A ver, ¿qué? Espero O sea, mira Desde que te levantas Es un reality con corte cómico Ok Entonces está muy divertido No vas a parar de reír Es con corte cómico Ajá Entonces, este Está muy, muy cotorro Yo creo que ahorita como están las cosas en el país Es lo que tenemos que hacer ese tipo de contenido, ¿no? Sí Para que la gente se ría en su casa, se divierte Se olvide un poquito de todo lo que pasa, ¿no? Oye, ¿qué te contaron de Culiacán? Yo sé que tú no vives en Culiacán Pero tu familia sí Sí, vivo en Culiacán, ¿cómo no? Vivo en Culiacán y Tijuana Pero mucho tiempo estás en Culiacán Si es Culiche, ¿cómo no va a vivir ahí? Sí, es Culiche Pero ya mucho tiempo estás en Tijuana Sí, pero pregúntale, mi señora Cada, cada, cada fin de semana estoy en Culiacán ¿A cada fin de semana? Nomás ese fin de semana no fui Ese fin de semana no fui ¿Qué te platicaron? Pues sí, estuvo, 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 estuvo duro, estuvo delicado Pero fíjate que yo creo que lo que hizo el señor presidente Con todo respeto, a mí se me hizo muy bien Pues sí, privilegiar la vida, ¿no? No, 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 a mí se me hizo muy mal ¿Quién sabe, eh? Adela, sacaron a todos los niños, señoras, todos del campo militar Habían solicitado familias y todo No, Adela No puedes negociar El grave error del gobierno no estuvo ahí No, el grave error del gobierno fue el operativo Exacto O sea, un operativo sin reportar a los altos mandos Así improvisado por quererse colgar la medalla No, muy mal, muy En la tierra, en la tierra de los amos y señores de Sinaloa Pero en los casos del señor presidente de la república estuvo bien, Adela La verdad, con todo respeto A lo mejor uno porque no sabe Adela, cómo Que más gente inocente Imagínate que hubieran sido tus sobrinos o alguien ahí El presidente de la república hizo lo más correcto La verdad, con todo respeto Sí, ahí privilegiar la vida yo estoy de acuerdo Pero el operativo estuvo hecho con las patas Y nos desprestigió a un nivel internacional terrible Por haber hecho un mal operativo Pero bueno, yo creo que sí hay que privilegiar la vida por sobre todo Porque imagínate, oye unos niños ahí inocentes Y el rol, los pusieron al lado de una pipa y le iban a dar Pues es que no han dado bien la información O sea, toda la información que sale es por redes y por eso Yo lo único que sí me duele mucho es ver a mi país Así que se rían de nosotros en Londres En todos lados, nos dieron por todos lados Híjoles, por todos lados O sea, fue una cosa terrible Había alguien, había el rumor de que la DEA había intervenido Y la DEA salió y dijo, no, si nosotros hubiéramos intervenido No, lo hubieran hecho bien O sea, qué pena A mí la verdad me impresionó muchísimo la reacción del cartel Porque digo, viéndolo objetivamente Qué estrategas y qué inteligencia ¿No viste el armamento? O sea, no manches El armamento Traían barrets en los camiones blancos Cerraron calles Liberaron presos para causar conflicto O sea, una estrategia Una mente ahí brillante Dirigiendo Pero aparte ellos sí operaron de volada Su operación fue de volada Y bueno, pues ahora el chapito ¿Cuánto no pasaba eso en Culiacán? El chapito se va a convertir en una estrella Con esto, en una estrella Porque jamás en la vida había Bueno, lo de su papá La salida del reclusorio sí también fue algo impresionante Es diferente No, pero es impresionante No, bueno, claro que sí A mí aunque me digan que ¿Cómo que hablas bien del chapo? Pues yo, mis respetos Yo admiro al chapo Porque qué mente tan brillante Y haber llegado a donde llegó Y haberse salido de ahí Eso no cualquiera Digo, será un delincuente Pero qué señor delincuente No cualquiera Oye, discúlpame No cualquiera Pero da más orgullo Da más orgullo decir Yes, el chapo mexicano En otro país Que de ahí un político o algo La verdad Sí, la gente es como suele El chapo Guzmán Leyenda para siempre ¿Salirse así del bote? ¿Tú conoces al chapo? Yo sí lo conozco Sí lo conozco Ya sabes que sí lo conozco Sí, ya sé, la verdad Sí, ya sé Pero la gente no tiene por qué Lo ha contado en sus tiempos De cuando estaba en su nueva hora Lo ha contado Yo conozco a todos A todos conozco Yo creo que hasta estudiaron juntos Conozco también a estos muchachitos La verdad Los crecieron juntos Los conozco Los conozco, Adela Pero yo no puedo No puedo opinar No puedo Lo único que sí puedo decirte Es que el presidente de la república Hizo lo correcto La verdad Porque primero están las familias Sí Los niños Pero tú crees que se hubieran ido así Contra civiles Claro que sí Adela, por favor Pero claro Bueno, no quiero meterme en esto Porque no me conviene Sí, no, no La verdad Porque yo vivo en Culiacán Sí, sí Pero yo sé cómo está la cosa ya O sea, es algo muy delicado ¿Me entiendes? No midieron No midieron la capacidad No, no midieron Esa gente es buena por las buenas Pero si le das algo Pues se la van a defender Sí, y tienen con qué A mí me impresionó muchísimo Y tienen con qué Ya viste El armamento que traían A mí me Ya viste nomás eso Qué bárbaro ¿Viste? No, además cómo se apoyaron todos Todos Le llamaron a este Sí, sí, sí Dicen que la operación fue del Mayo Zambada Yo no sé Ah Cámbiale al tema, ¿no? Cámbiale al tema porque nos van a dar pesadillas Sí, sí, sí Estamos en el Caribe Estamos en el Caribe Mejor habla de las mujeres que ha tenido palazuelos Sí, a ver Tú quieres vivir a través de palazuelos A ver, platícanos palazuelos de tus mujeres ¿Hace cuánto te divorciaste ya? Hace tres años Tres Fíjate Adela Con el único que no pisteé O sí pisteamos alguna vez palazuelos Es que ya estabas dejando Ya estabas cuando te conocí Que fue cuando peleó tu hijo aquí en el Centro de Convenciones Que montaron el reino aquí en el centro ¿Te acuerdas? Sí Ahí nos conocimos Que traía un relajo este cuate El que iba a ser presidente municipal de Cancún Que traía sus tatas El Greg Sánchez ¿Te acuerdas? No, sí, sí Y ahí nos conocimos Ahí nos conocimos hace como Todavía no era ahí Hace como diez años Gracias Nos conocimos ahí Y ya estabas Ya te estabas Ya estabas aliviar Sí, sí, así es Sí No, pero qué bueno Pero nunca nos vivimos en la peda Para nosotros nunca más Pues en la peda no Pero bueno No, no me acuerdo Ahí cuando recaigas me llamo No, no 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 Te la metaste buena cabrón Pero no quieres recaer, Julio No quieres recaer No, no No, no A mi madre Por favor No, le costó mucho trabajo Yo te admiro mucho Julio No te lo digo No, para mí no va a haber un boxeador como tú en mucho tiempo Te admiro mucho Eres un gran boxeador para mí De los más grandes de la historia Y para mí es un honor Un honor para mí conocerte de verdad En serio No, gracias, gracias Para mí también Yo también soy súper fan El más grande Aparte eres un ser humano El número uno No, gracias Dice el mexicano en Filipinas Saludos desde Filipinas Al mejor boxeador del mundo Y al rey de mis reyes ¡Vamos! ¡Chiquito! ¡Au! Julio César ¿Qué opinas de Manny Pacquiao? Es uno de los mejores peleadores que ha habido en la historia del boxeador mundial Sí Y aparte, sobre todo una excelente persona Como ser humano Es mejor como peleador Es mejor como ser humano Igual que tú Tú eres un gran ser humano Yo a ti te quiero mucho, la verdad Gracias, Adela Eres bien correspondida Yo lo sé, campeón Yo lo sé Y se ponga celoso para suelo Adela Este Ah, que ya me ponga a chambear Este Dice Gracias por los consejos Ya se me No sé De qué están hablando Este Pregúntale a Chávez ¿Qué tan mal dejaría al Canelo en el ring en su mejor momento? ¡No! ¡No! Son otro peso No hubieran podido pelear Sí, no Son otro peso Yo creo que cada quien en su época O sea Son otro peso Sí Fíjate, fíjate Adela y Palazuelos Te voy a decir una cosa Y es Y te lo digo honestamente La verdad Fíjate que Nunca me he creído Y te lo he dicho de la verdad Nunca me he creído El mejor peleador de México De la historia La verdad Porque Si tú A ti te encanta el Vox para los cielos Tú sabes Tú sabes de Vox Tú sabes que México ha tenido Grandes campeones mundiales Y yo creo que cada quien en su época Adela ha sido Grandísimo, la verdad O sea Hemos tenido No, pero si han habido Fuera de series Y tú eres Para mí Tú y el Mantequilla El Mantequilla Nápoles Fuera de serie Para mí esos dos Los más grandes La verdad Sí No, es que me dijo Ha tenido Olivares Y bueno Por ejemplo La pelea esa Cuando te ganó el Golden El Golden Boy Si el Golden Hubiera sido esa pelea 15 años atrás Y hubieran tenido Le hubieras puesto una mega madriza Ahí fue Ahí fue Ya más bien Lo que ganó Fue la juventud Sí, sí Es que ya Ya era otro rol Aparte ya mi edición Ahí estaba muy Muy avanzada Estaba muy Así es Yo peleé porque me ofrecieron Mucho dinero ¿Me entiendes? Pero yo sabía ¿A qué edad fue tu última pelea? No, a los 42 años Imagínate de ella No, ya, ya Estaba ya Aparte ya estaba muy mal Yo en mi edición Muy madriado Peleaba nomás por Porque me ofrecieron El buen dinero Y Pero yo sabía Que no ganaba Pero pues también Un gran ejemplo Eso Que lo compartas Con la gente Y que La gente vea Que estás bien Ahora ya Sí, gracias a Dios No deja nada bueno Sí, pude salir De De eso Y Y ahora pues tengo Mis clínicas En ediciones ¿Me entiendes? Tengo mis clínicas ¿Cuántas son? Tenemos cuatro ya Dos en Culiacán Y dos en Tijuana Estamos por abrir uno Aquí en Quintana Roo ¿Ah, sí? Muy pronto La vamos a abrir Sí Ahí Palazuelo va a tener Ahí su cortito Exacto Ahí puedes ir Y vas a inaugurar Sí Vas a inaugurar Vamos a traer también El programa Exacto Apunten la fecha Exacto Este Que cuentes de Yolanda Andrade Pues es tu amiga del alma Pues también es tu amiga ¿Para qué te haces? Yo sí Yo sí conozco la historia Pero ella es no También es muy amiga mía También es muy amiga mía ¿Cómo la Yolanda? También es mi amiga de Palazuelo Sí, muy, muy amiga Es una tipaza Es un personaje Es un personaje Y es muy simpática Sí, cómo no Y sin puro La boncísima Y sin Yolanda Sí, es muy chistosa También ha sido Big Brother, ¿no? Sí ¿También estaba en el mismo? Ah, mira Ahí vivimos juntos, sí Fue Mujeres de Palazuelo, también Eso sí no te la creo Te voy a decir la verdad Ustedes dos se andaban viendo Te voy a decir la verdad De lo que pasó Fue mi hombre Es así No hay ninguna manera Y yo creo Que ella tiene más pegue que tú Ah, no creo Cuidado porque te baja la vieja ¿Cómo, Yolanda? Tremenda Agarra y las envuelve Ahorita venimos Ay, qué raro Para los suelos Acopérenme al baño A ver Yo por eso Yo tengo 20 años Con mi señora Desde que tengo 20 años No se la he presentado, Yolanda La conoce por teléfono Nada más Cuidado Hasta por teléfono Es que sí No, la Yolanda Ah, la Yolanda Y su mamá muy linda Y su mamá Me da la madre ahorita Y su hermana La que sí Esa es la que te iba a decir yo La hermana ¿Ya fue tuya? No, ojalá Ah Ojalá, pero esté la lista Te aviso para el próximo programa Esté la lista Andaba con un cuate tuyo ¿Cómo, cuál? No, es que no quiero cometer Una indiscreción Uy, otra Adelita Con Caguachi ¡Cállate, animal! No sé, nunca supe Nunca supe Oye, le mando un saludo a Jorge Que ya está recuperando muy bien Ah, Jorge Caguachi Muy amigo mío ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Cómo qué? Casi se muere Le reventó Le reventó Ahí el rollo Estuvo en coma Inducido Y el rollo En el hospital ¿No te enteraste? Ay, Adela No manches Hace como dos meses Casi se muere, Jorge No supe No supe Se puso gravísimo Pero vive aquí ¿No? Vive en Tulum Vive en Tulum Y vive en México En el DF Va y viene Es mi vecino Fíjate que no No estuvo recibiendo a nadie Porque se estuvo muy grave Sí, sí, yo sé ¿Me cuentas? Le reventó una peritonitis Adentro terrible Y se le contaminaron Todos los órganos Sí, estuvo un enfermo De sangre Y de Discremento Y de cosa Y le entró una bacteria Y le tuvieron que hacer Un coma inducido Estuvo un muy buen rato Estuvo entre la vida y la muerte No me digas Entre la vida y la muerte No, le voy a hablar Se le reventó aquí en Tulum Se lo tuvieron que llevar En un avión privado Fue una cosa fuerte Delicada No sabía nada No, sí le voy a hablar ¿Y ahorita está en México? Está en México, sí ¿Lo atendieron en México? Sí, en México lo atendieron Y luego de ahí ya se lo llevaron A casa de Doña Sonja De su mamá Y estuvo un rato ahí Ya se alivianó No tenía ni idea Sí, sí Pues, ¿qué pasó? No, pues es que yo no me acuerdo De los ¿En qué tenor está esa noticia? ¿De espectáculos? ¿O de qué? ¿Se te atragotó algo? ¿O qué? No, es que estaba yo pensando En espectáculos Pues no, no Yo no veo espectáculos Usted pura polaca Pues me gusta la polaca Y todos aquí con mis amigos Oye, Dira A ti que te encanta la polaca Como dices ¿Y por qué no te No ¿Por qué no te avientas Como candidata? No No A ver, Abuela A ver, yo votaría por ti, Abuela ¿Tú votarías por mí? Sí, tú, Palacuelos Pero depende por qué partido se vaya No, independiente Yo también, independiente Independiente Yo también, ya tienes aquí los votos A mí me ofrecieron una senaduría Eso está padre Para la pasada elección ¿Y lo que hiciste, Adela? No, no Eso está padre Una senadora está padre Porque andas ahí en otro nivel Vendiendo cosas y demás No estás ahí en la fría No, Adela A mí también me lo han ofrecido Miles de veces De senador pulminar Y todo eso ¿Y? ¿Y no? No, no, no La verdad Nunca voy a ser político Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca he sentado Y nunca voy a sentar Me lo han ofrecido ¿De todos los partidos? De todos los partidos Sí, es que Para presidente municipal Para senador Para diputado federal Nunca he querido Y mi señora me dice Ándale Vamos a lanzar al pinche travieso ¿De dónde es el travieso? ¿Cómo se llama el pueblo del travieso? Es de Culiacán, ¿no? De los mochis Ah, de los mochis De los mochis Tú fuiste ya diputado Algo, ¿no? No, yo también quería ser presidente municipal Pero luego se empezó a poner las cosas tan feas Que dices, bueno, a ver Yo me vine hace muchos años aquí Hace más de 20 años a vivir aquí ¿De dónde querías ser presidente? Benito De Tulum Que es donde tengo Gracias, mi Julio Pero no, lo que pasa es que, mira Está muy fea la cosa ¿Por qué no, pero lo apoyamos? Lo apoyamos Está muy fea la cosa, ¿no, Melate? Ah, sí Sí, está muy fea la cosa No, no me late Al rato, este Pues en la operación diaria De un presidente municipal Y de lo que depende de él Te puedes meter ahí Con grupos que no les puede gustar Y al ratito puedes acabar amenazado Con problemas Sí, es Yo prefiero no meterme con ellos Yo mejor ahí buena onda Y yo a la playita Sí, yo A correr Al vapor Porque todo lo que has ganado Pues sí Al rato tendría que irme de aquí A lo mejor lo eches de la basura Al rato tendría que irme de aquí O dejarle un problemón a mi hijo O algo No vale la pena Sí, yo estoy de acuerdo Hay que sopesar, ¿no? Creo que los tiempos ahorita Sí están muy difíciles Y este Y pues, ¿para qué quieres? Tienes un solo hijo, ¿verdad? Un solo hijo, sí ¿De qué edad? De 15 Y vive también en Tulum Vive aquí en Cancún Es cancunense Nación Cancún Ok, entonces lo ves muy seguido Sí, diario Diario Vive con su mamá Pero somos casi vecinos Su mamá es mi gran amiga Es mi mejor amiga ¿Pues cuánto tiempo estuvieron juntos? Estuvimos 13 años casados Y cinco de novios Ah, pues ya Yo quería 15 de novios Pero pues no se pudo No te aguantó No te aguantó Así es Es que el matrimonio Pero mira, en eso del matrimonio Debería de Si te divorcias Nada más Divórciate con amor Es el consejo que yo doy a la gente ¿No? Yo me casé con amor Y me divorcié con amor O sea, cerré el ciclo con amor Lo hice bien La dejé bien Quedamos con grandes amigos No quedamos con Roy Entonces eso Hace que te sientas bien a la larga Por cuando dejas cosas malas ahí Además con un hijo de por medio Claro, no te portas bien con la exmujer Como hay muchos mexicanos Que son unos cabrones con sus ex Que no les dan Pero ni para la escuela del niño Oye Y pues yo con eso Me siento muy bien Me llevo muy bien con ella ¿Qué hace ella? ¿Trabaja? Es princesa Vámonos Sigue siendo Le acabo de poner una tienda yo En Tulum De sombreros y demás Y le va Le está empezando a ir bien La ayudé La apoyé a ser empresaria Y trae ahí su rollo Y ya los está diseñando Ella ¿A ella los diseña? Sí, ella los diseña Tiene su propia marca De esos así como de Tulum Ya sabes, padrísimos Ahora que vuelvas a venir Le voy a decir que venga A traerte un suelo Órale ¿Y dónde los hace? Los hace en la Ciudad de México Ok Sí, con una persona Que se los hace Y los manda para acá Tiene su tienda ahí Atrás de uno de mis hoteles Y le va bien Ya Pues sí, porque Pues si no Qué aburrida Y está guapa Y por ahí de repente Me han dicho que le han visto Uno que otro galancito O galán y todo ¿Y qué sientes? Pues me da gusto ¿Nada? Nada, qué bueno Ojalá ya formalice pronto ¡Ah, rapidito! Ojalá formalice ya pronto Para que ya Para que no te cueste No, no De por sí me tiene que costar Porque pues está pactado Está tu hijo De por mes Está pactado ahí En el convenio Pero a ver Dime algo ¿Tú ya Eres de familia de lana ¿O qué? Pues mira Eso no tiene importancia Porque yo mi lana La hice yo Exacto A ver Pero empezaste Si yo fuera de familia De lana o no No, bueno Siempre ayuda La verdad Te ayuda en un sentido Mi papá Mi papá fue muy cabrón A veces te ayuda Y a veces no A veces no Yo creo que a veces Te puede hacer mucho daño Sí, claro Sí, estoy de acuerdo Pero una ayudada Mi papá pensaba así Entonces desde muy chiquito Fue muy duro conmigo Con el dinero Muy, muy duro conmigo Es más Una vez te voy a contar Una historia Que es muy dolorosa Que lloré toda la noche Tenía yo como 15 años Fuimos a Acapulco A casa de una tía Mi tía Susana Y estábamos ahí El rollo Entonces venían mis amiguitos Ricos de la escuela Que iban a salir Y iban a salir Otras niñitas Y el rollo Yo por fin iba a salir Con una que me gustaba Y el rollo Íbamos a ir a cenar A un restaurante Pues de lujo Y luego íbamos a ir A una discoteca Entonces no estaba yo Algo de lana ¿En Acapulco? Sí, en Acapulco Entonces le dije a mi papá Oye papá Pues me das dinero Para ir a cenar aquí Y era ya Madre Tú no estás para ir A ese restaurante de lujo Estás muy chiquito Y el rollo Y no me dijo Y me puso a llorar Toda la noche Pero ese tipo de cosas Son las que ¿Sabes qué? Yo me decía desde chiquito Voy a hacer mi lana Yo no voy a depender de nadie Yo voy a hacer mi lana Y el rollo Y ahora mi papá Después me dice Mira, yo fui así contigo Para sacarte la garra Ay, sí No, pero se pasaba Fíjate lo que Bueno, es que A veces sí funciona No, yo sé que sí A los hijos No hay que darles todo No como yo Padre codependiente ¿Me entiendes? Es que Bueno, bueno Lo que pasa también Que yo siempre sí Le di todo a mis hijos ¿Me entiendes? Sí, yo también Yo también Al igual que Palazuelo Me llevo muy bien Con mi señora Con la que fue mi esposa De mis hijos Qué bueno, ¿no? La verdad Y he reparado daños Porque también en su momento Le tocó lo difícil Le tocó lo difícil ¿Me entiendes? Claro Sí, hay que limpiar Esos karmas Sí, la verdad Y sabes que Se siente uno más Más tranquilo Como que ¿Me entiendes? Suelta uno Sí No lo traes No lo cargando Y sobre todo Mira, entender una cosa Por ejemplo Tú te puedes divorciar Y esa señora Puede dejar de ser tu pareja Pero Si tienes un hijo con ella O dos hijos O los que sean Esa persona va a ser tu familia Hasta la muerte Siempre Sí, claro Compartes la sangre ahí en tus hijos Va a ser tu familia siempre Yo le digo A mi actual esposa Miren Le digo ¿Sabes qué? Te dejo todo lo que Lo que tienes ahorita Pero dame el divorcio Señora Ahorita yo Ahorita yo Se lo agarro allá afuera Para que Tómale la palabra Oye Para ser Y vaya que me ha ido Muy bien Deberías de tomarle la palabra De que estoy limpio A ver cuenta Para que haga más Así pasa hermano Bendito sea Dios ¿Qué dijiste? Que fíjate que Que yo en mi edición Tú Adela Estaba perdiendo Perdí millones de dólares Perdí mi avión privado Perdí Bueno Todo Todo estaba perdiendo Y gracias a mi recuperación Parece que Dios Es Dios no Bueno la verdad Ha sido Dios Ha sido tan bendecido La verdad Que bueno Julio Que todo se me ha regresado Todo Todo se empezó a regresar O sea Bendito sea Dios O sea Y gracias a mi recuperación Pero sabes Lo que nunca he perdido Lo que nunca perdí Y eso sí La verdad Lo tengo que agradecer Es el cariño De la gente Es increíble La verdad Es que después De los espectáculos Que le diste a la gente Del rollo aspiracional Del rollo Nunca te van a olvidar Así pasa el tiempo Siempre Tú ya eres una leyenda Gracias Gracias Muy querido en este país A pesar de todo Debe de ser difícil Para tus hijos Sí Debe de ser muy difícil Es una sombra muy poderosa Y que quieran dedicarse A lo mismo Los dos Porque el chavo también Los dos De hecho Esa vez peleó el chavo ¿Te acuerdas? Peleó el chavo Debutó No era su debut No ¿Qué edad tiene el chavo? Omar tiene 29 años Julio tiene Acuada cumplida En 33 años Ok Y los dos peleando Sí Es que con un Con un papá Sí está muy difícil Pues sí Está cabrón ¿Verdad? Sí está muy difícil La sombra Es muy difícil Por más buenos que sean Siempre van a ser Comparados contigo Sí Siempre va a haber críticas Siempre va a haber Comparaciones Pero Cada quien trae su Cada quien tiene su camino Así es Así es Dice Giuseppe Polara Julio eres el más Grande deportista En la historia de México Tu pelea Contra Meldrick Taylor Es el vivo testimonio Que nunca hay que rendirse Y hasta el último segundo Dar el todo Por el todo Tu salida de las adicciones Es la gran victoria Un gran abrazo Oye Palazuelos Te platico Ese último round Sí Cuando Fíjate que En el décimo round Cuando peleé con Meldrick Taylor Es la única pelea Donde yo he sentido la muerte ¿De veras? Te lo juro por Dios Se te borraba Sí, sí, sí Pero en el décimo round Yo la verdad Me pegó como 20 chingazos Y no sé cómo los capoteé ¿Me entiendes? El caso es que llegué a la esquina Y se me fue el rollo Se me fue el rollo Y pegué Adela Estás fumando moto en frente El campeón Ya cállate Ya Déjame en paz Entre tú y el muro Me tienen hasta la madre Ya Yo los vuelvo a invitar Ahora le sigo al campeón Perdóname Y sabes qué Ya Ay no Síguele, síguele Ya ves Por lo menos El olorcito Oye Palazuelos Y sabes qué Para eso no era muy larga En el doceavo round Pelé en el doceavo round Drogi O sea No me importaba Que me pegara Yo lo que quería era pegarle ¿Me entiendes? Pero lo pelé así Inconscientemente Y llego al doceavo round Y es ahí donde Empúfalo Dios sí existe Porque cuando llego Y me echa agua Y me pega una Y me dice ¡Vamos Julio! Era español Me decía ¡Halo por tu familia! ¡Vamos! ¡Échale! Huevos ¡Échale huevos! Me decía ¡Ay, ay, ay! ¡Échale cojones! ¡Halo por México! ¡Halo por tus hijos! Y me le quedo viendo ¿No? Y por mí ¿Qué cabrón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y salí la verdad Con esa No sabía si le iba a noquear ¿Para qué? Pero ya no estabas viendo Claro, ¿no? Ya no Pero cuando me habló Desperté ¿Me entiendes? Cuando él me dijo Esas palabras Como que reaccioné Dije ¡Es el último round Julio! ¡Vamos! ¡Es el último round! ¡Que la cosa se ha puesto negra! ¡Coño! ¡Ay, coño! ¡Échale cojones! ¡Échale huevos! ¡A trabajar, Vicky! ¡Coño, Vicky! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Y faltaban 14 segundos Te lo juro por Dios Cuando lo tumbé Te lo juro para suelos Te lo juro por Dios Que yo quería vomitar Yo hice un esfuerzo Subrumano en esa pelea ¿Y cómo lo conectaste? ¿Cuál fue el conectón? ¿Fue en...? Lo que pasa es que Muy rápido Él estaba aquí Contra las cuerdas Le pego un derechazo Él se viene mal Y le hago así Nomás lo dejo Le hago un paso lateral Se va a dar Y lo agarro así Toma Me quedó con la Te lo juro por Dios Fíjate Que cuando lo tumbé No me importaba perder No me importaba perder o ganar Yo lo que quería Era que se acabara la pelea Sí, pues sí Porque quería desmayarme Y quería vomitar Si yo hubiera vomitado Bueno, ahorita No estuviera practicando contigo ¿Qué hubieran pensado Los pinches fans, cabrón? No, hombre No, ¿qué pasa? Espírate ¿Qué pasa? No, me hubiera pegado Un derrame cerebral Sí, claro Me hubiera pegado Un derrame cerebral Ya cuando uno vomita Es el ya que se te viene El derrame cerebral Te está ahí en la cabeza Esa no me la sabía Sí, ¿sabes qué? Y entonces me dice mi hermano Sube mi hermano Y yo quería desmayarme Quería vomitar Yo quería que me sacaran Me bajaran Porque sentí que me iba a desmayar Y me dice mi hermano Ganamos, ganamos Sí, sí, ganamos Le dije Pero bájame del ring Le dije Me quiero desmayar Le dije Quiero vomitar Si tú ve la entrevista Ve la pelea Y ve cuando hago Bueno, me quiero entrevistar Te vas a dar cuenta Que te siento la verdad Para no ser muy larga El caso es que Le digo Mi hermano Me dicen Sí, ganamos Sí, ganamos Pendejo Le digo ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 28 años Ay, no 27 años Tu hermano mayor La mera hermano mayor 27 años El caso Para no ser muy larga Nos bajamos del ring Y me quería llevar al hospital Y le digo No, no Déjame Vamos primero al cuarto Le dije Ya ves que la pelea Es en un hotel Entonces te bajas Y te vas a entrar a tu cuarto Me fui a mi cuarto Mañana con abuelada Y todo Y todo llorando ahí Porque miren Porque Supuestamente Me tenía que llevar al hospital Pues ¿Por qué no quisiste ir al hospital? No, porque Porque yo sabía que era Era cansancio ¿Me entiendes? Era agotamiento ¿Me entiendes? Era agotamiento Entonces Me ponen con agua No, me bañan con agua helada Y todo El caso para no ser muy larga A la media hora Que ya me recuperé Les dije Ahora sí Vámonos a pistear Para no hacerla muy larga Pinche campeón Iba todo De poca madre Cabrón Ya ven el viernes Ya está El mensaje De la juventud Era perfecto Increíble ¿Qué? Whisky Whisky Coñadas ¿Y así? No, no, no Con cubitas Tampoco era Apenas ahí Ahí apenas empezaba A echarle mi cervecita Todavía no agarraba La droga ni nada Ya, ya, ya Pero sí me echaba Mis cervecitas ¿Me entiendes? Vámonos a celebrar Y mi canita al aire Por ahí Digo Yo no agarraba tanto Como palazuelos ¿Cómo? ¿Te echabas tus canitas Al aire? A ver Ten los huevos Que tiene él Y contesta Pero ¿Cómo? Canitas de cómo Ten huevos ¿Qué es eso De las canitas? No, no, no Yo me pinto el pelo ¿Sí te lo pintas? Yo sí Ok Leves, leves son Pero Se te han de ver Bien bonitas las canas Pues al rato Al rato me lo voy a dejar No, pero igual Te vas de ver sexy No quiero hacer En papeles de papá Puro papacito Espérate Cuando tenías esposa ¿Pusiste el cuerno? No me hagas esas Eso que sí Bueno, a ver Yo te contesto Si tú me contestas otra Yo no contesto Ni madre Yo no contesto Ni madre No, no, no Eso no se contesta Te voy a dar Un poquito De esto Salud ¿Quién le están echando Esta madre aquí? Siempre lo mismo O sea, aquí Te voy a decirle Aquí tienen un sistema Aquí para agarrar rating A los que vienen de invitados Los agarran así Les echan ahí Como un Tienen un gotero ¿Qué estúpido? ¿Quién es la de gotero? Oye 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 Y te ponen caliente No hombre Me ponen más que caliente Eso es todo No es cierto Julio Porque tú estás igual de animado Y te dimos pura agüita Denle más agua No le vayan a agua El campeón no vaya a recaer Denle más agua En el programa Diamante que les mandes besos Papazote Les mando besos Si se nota que te pintas el pelo Para el asuelo Bájale el tono ¿Por qué? ¿Qué eres más güerilloso? Lo que pasa es que si me lo pongo Muy castaño Se ve medio piñalón Pero lo que Originalmente Lo tengo castaño claro Pero si me lo pongo Voy a aparecer a de la micha Así voy a llegar acá ¿Qué pasó campeón? Le llegué al comprado Ya van a ver acá Como que qué óvole ¿No? Pero yo Si fuera tú Me dejaba tus canitas Las canitas Yo creo que te has de ver Muy guapo No me lo permiten mis novias O sea La más jovencita ¿Qué edad tiene? 24 Y anda chingando Está bien ¿No? Está bien Para que quiera una de 30 O 35 Mira Ayer precisamente Estaba hablando De ese rollo ¿Sabes por qué Arriba de 30 No? No porque no se vean bien Porque hay mujeres De 30 40 50 Muy guapas Como usted Hombre Muchas gracias Sin embargo Te voy a decir Por qué no A ver Porque todas las benditas mujeres Después de los 30 Ya se sienten quedadas Y quieren amarrar A como de lugar Ya están saliendo a cenar Y ya están hablando De que cuándo vamos a firmar O sea Van con el vestido de novia En la cajuela Con el vestido de novia En la cajuela Y ese es el que menos miedo me da El juez civil Es el que más favor me da Así es Porque ese es el que sale bien cariñoso El otro pues lo disolvemos Con agua bendita ¿No? Pero el juez civil Pero llevas un divorcio Nada más Y ahí me voy a quedar Yo no me vuelvo a casar No No digas A juntar Pero a casar no ¿Pero por qué? ¿Por qué sale caro? ¿O por qué? No, no, no Porque Siento, mira, ve Siento que cuando uno se casa Ya como que tienes ahí Segura la señora La señora tiene Segura el señor Se descuidan un poco Cuando eres novio Dices, bueno La trato mal Ahorita se me va Ah, pinche palazones Eso me lo hubieran dicho Un año antes Ya sé Ya te chingaste Pero ahora ya aguántale Cabrón Pero por qué Cuánto llevas con tu mujer Como eres gacho Pinche palazones Y te andaba buscando Cabrón Para que me asesorara Cabrón Te mandé a decir Con el pinche pepito Pero no te avisó Por lo menos El contrato Un contrato Así es Hiciste contrato Prenunciado No Eso no existe en México Sí, sí existe Claro que existe Es un acuerdo Entre personas Ah, sí, tráemelo Y a ver A ver cómo le deshago yo el divorcio Ay Claro que hay Es anticonstitucional Mira, escúchame bien Lo único que existe en México Es separación de bienes O bienes mancomunados Ese es el único contrato Prenunciado Ni madres Si tú estás Háblale a tu tío Mira, escúchame bien Tú puedes tener Ahorita se reformó la materia Aunque tú te cases Con separación de bienes Es todo lo adquirido Después de casados Tú no puedes hacer Un acuerdo Que vaya en contra De los derechos de la mujer Y que vaya en contra De la constitución Nadie está por encima De la ley Pero sí puedes No, pero sí puedes Hacer un acuerdo En privado Que eso es Eso es El mejor acuerdo Es separación de bienes Sí, ya Ya, sí, es sencillo Cada quien lo suyo Ahora, si yo me casara contigo Si vienes mancomunado Estás cargada Adelita Sí, yo sí sé Como tú no El otro día estaba viendo Lo que te pagan Dije, ay, bueno Yo me equivoqué de carrera Carajo ¿Qué me pagan? Quiero ser Ya no entremos en ese tema Cuando acabe el programa Al ratito hablamos ¿Dónde salió eso? Aquí, lo de la lista No, salió Forbes Vamos a hablar de eso Ojalá hubiera salido Si estabas en la lista Hasta arriba Yo dije No manches Si yo hice un coraje enorme Porque era la última, güey Ese fue mi enojo La última Pero de cien melones, oye Ay, no No, no, no Te van a sacar Secuestrando chile Sí, me cae No, hombre Adelita la secuestran Y transmite desde ahí Pero por supuesto Pero por supuesto Pero por supuesto Un rato una pedota Con los secuestrados Espérate Bueno, mira Nada más Dame chance Ahí viene mi gente Vamos a transmitir aquí ¿Qué le van a decir? Sí, eso vería la verdad Tú también eres una institución Adela Michalá La verdad Eres una institución Para ser la clara ¿De dinero o la de goya? No, yo creo que se querrían Deshacer de mí Ay, ya de la cara Es más, no nos den nada Pero ya Ya llévensela Llévensela Sí, ya de la cara ¿Por qué quieren que midamos A Palazuelos con el Kevin? ¿No es mucho más alto el Kevin? ¿Quién es Kevin? Tú no eres tan alto ¿No, Palazuelos? ¿De qué me hablas? Ay, güey Ay, güey ¿Qué número calzas, güey? No, ya está normal Ocho y medio Normalito Suficiente Suficiente Por si luego se andan quejando Ya, pues normalito Normalito Sí, mejor ¿Sí? No importa el tamaño Adela, es como No, espérate, espérate Ya salió el peine ¿Ves cómo tienes tantas cosas Que aprender Palazuelos todavía? El diario se aprende El diario se aprende Solo los que lo tienen chiquito Dicen que el tamaño No importa, ¿eh? Pues sí, por eso Se te dice Se te dice ¿Será? No, no, mi reina Gracias a Dios, no Le falta al diamante Estudiar capitulaciones matrimoniales Antenotario No ¿Viste diamante? Eso lo voy a checar Muchas gracias Capital No, eso es una locura Y de eso se encuentra la constitución Claro que no Oye, que por favor te preguntemos ¿Qué significa tu dije Que traes colgante? Es la divina trinosofia Entonces son tres lados Y cada lado Tiene tres lados a la vez Entonces aquí está Mente, cuerpo y alma Acá está Amor, sabiduría y poder Pero no el amor Que puedas sentir Por tu hijo Por tu esposo Sino el amor universal Amor, sabiduría y poder Y hasta arriba Tenemos al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Juntos unidos Es la divina trinosofia Y es una protección Que traigo yo justamente Aquí en el plexo Que usted protege de la envidia Me da ¿Verdad? Oye, para suelos Yo traigo una más chingona ¿Sabes qué? ¿Sí? Y me la Y me secuestraron En México Y me la quitaron No me protegió La chica Me pusieron una pinche pistola En la cabeza Espérate Pero si me protegió Porque aquí estás Me quitaron un pinche De 40 mil dólares Y una cadena De 15 mil dólares No ¿Sí? ¿Te asaltaron? Hace un poquito En México, Adela Esa no la asusta Algo oí de eso ¿Sí? ¿Dónde fue? Ahí saliendo Del aeropuerto Oh, sí Trae un reloj Que me han regalado Bueno, bueno Que me han regalado Un julo de 40 mil dólares Se rayó Lo que empezó Fue armar la cadena Porque la cadena Me la había regalado Mi hijo hace Como 10 años Tenía con ella Coraje Y estaba bendecida No, no lo voy a regalado No, para nada Soy bastante espléndido ¿Eres generoso? Generoso Digo, no sonso Pero generoso Ah, ok Ok Hay que ser generoso Sí, claro Oye, viste que Elías Acar Va a construir Un hotel Aquí en Cancún Junto con otros empresarios Como de 3 mil cuartos Ya lo están haciendo ¿No? Están haciendo Un nuevo centro comercial Pero no No Es en la Da La Laguna Da La Laguna Sí Es un predio ahí De hace mucho tiempo Que estaba ahí Lo adquirieron Y ahora Van a pasar Un puente Así por mi fraccionamiento De hecho Acabamos de firmar La autorización Para que lo puedan hacer Y van a Le van a meter 20 millones A la entrada De mi fraccionamiento Para poder pasar Un puente por arriba Que se comunique En las dos plazas ¿Pero qué? ¿Para pasar mil millones De dólares? Eso Están cargados Digo, son varios Son varios empresarios Se llama Fibra Su grupo No creo Grupo Fibra Sí Pues estaban Los cabavíes ahí Le compraron Los cabavíes Y ya se lo quedaron Los sacal Y ahí Ah, eso sí No sé Pero está cañón La verdad Le están apostando Cañón Se murió Tú Es como tu tío lejano ¿No? Bien, güey Sacal El escultor Murió Ah, sí Primo Segundo Sí, murió Ya estaba muy enfermo Sí, estaba muy enfermo Dejó una colección Impresionante En su casa Pero de su obra ¿No? No, hombre Era muy amigo De Leonora Era su fundidor De Leonora Entonces dejó Piezas de oro Y de plata Y de brillantes De Leonora Carrington También tenía mucho Un día yo Fui a su Estudio A su estudio Ahí en Palmas Y te meten Por una puerta secreta Y entras a su casa Así por un pasadizo A su casa Y no, la casa impresionante Las obras de arte que tenía Con mucho arte Sí, muchísimo arte Y un tipo espectacular Él Sí Él es tío lejano tuyo ¿No? Primo Primo Primo, sí Así es Primo No, primo, primo Güey Sí, un gran escultor Después yo no me llevo Mucho con la familia Pero primo, primo Oye, tú Tú tienes buenas piezas De arte, ¿no? Sí, soy coleccionista Ya mucho tiempo Ay, que no eres Palazuelo Ya bájale tres rayitas Cabrón, no mames Me robaste mi pinche plazo Este es un mamón Este cabrón Pero si no fueras mamón No serías encantado Mira, como dice un cuarga Dice, mira Adela Los guapos no sufrimos Los guapos nomás somos guapos O sea, si te crees así muy guapo No, para nada Yo la agarro de cotorreo Yo lo que sí me considero Yo me considero una persona Con sentido del humor Y siempre cuando estoy trabajando O cuando estoy con la gente Yo siempre estoy cotorreando Y siempre me la estoy pasando muy bien Yo creo que no hay nada más sano Que divertirte Y a la gente que estimo mucho O sea, no te azotas Y así A la gente que estimo mucho La carrillero muy fuerte Soy muy carrillero Si no pregunten otra vez O sea, te voy a decir una cosa Yo no conocía Palazuelos La verdad Ya lo había saludado Y todo Pero yo Te soy sincero Yo pensé que era más mamón No seas tan madre, cabrón ¿Cuándo lo conociste? No, yo lo conocí Pero así nada más De mano, ¿me entiendes? Sí, nos hemos saludado Dos, tres veces Ahorita No habíamos cotorreado No, no, no Ya lo había saludado yo Nos saludamos aquí Cuatro, cinco veces Pero no habían cotorreado Pero Poquito Pero no No había platicado con él así Así Ahorita Ahorita saliendo Te doy tu autógrafo Ya, güey Este cabrón es tan mamón Que cae cagado A ver Yo no soy mamón Eres muy Pero sí soy mamador Ah Muy mamador Sí, exacto Exacto, exacto Así es Pero es parte de tu encanto ¿No? Y ya construiste tu persona Es un Pues tengo un nicho ahí, ¿no? Fíjate, fíjate Para ser los que No he visto tu ¿Es tu serie? ¿Es serie? Sí, reality Bueno, pues Ya tienes un fan aquí Gracias, hermano Sí, hay que verlo Pero no, no, no sé ¿Cuánto dura? Fíjate, sale los martes A las 10 de la noche Se repite 15 veces Hasta el otro lunes Por MTV Para suelo Porque si sale Todas esas pendejas Que estás diciendo ahorita Pues, ¿qué no te acuerdas En el Big World De cómo decía Pendejada y media? No, no, no Ahí estaba yo Con el niño Con el traviesito Con el traviesito Oye, ¿el burro estuvo En el Big Brother? Sí En ese mismo Fíjate, yo iba a estar contigo Para hacernos ahí ¿Sabes a quién? ¿Sabes por qué Entró el travieso? Porque tú dijiste que no Porque yo Porque yo O sea, el elegido era yo Yo iba a entrar Ah, no sabía Nada más que yo no quise Le dije No sabía Agarra en el travieso Le dije Yo no entro ahí Le dije No, estuvo muy duro esa madre Ya me imagino Muy duro, ¿eh? ¿Cuántos días? Muy, muy duro Porque mira Lo más duro de estar ahí Es el hecho de Porque mira Te lo comparo con el bote ¿No? Una persona está en el bote Tiene teléfono Tiene Puede ver el periódico Puede hablar con la gente Se entera de lo que pasa afuera Pero una persona está encerrada Allá adentro Y no tiene contacto Con lo de afuera Y el no tener contacto Con lo de afuera Es lo que más te causa Ese Esa angustia Hay angustia Hay ansiedad Hay ansiedad Ese trastorno No sabes Qué está pasando afuera O sea, tú enciérrate Veinte días en un cuarto Sin saber qué pasa afuera Y de verdad Es muy duro, ¿eh? Sí, hay mucha ansiedad Muy, muy duro, ¿eh? Y nadie te dice nada ¿Cuántos días estuviste tú? Yo como cincuenta y cinco ¿Y quién ganó ese? El Omar Chaparro Ah, el Omar ¿Y tú cuándo saliste? Yo salí y me casé Salí y me casé Luego, luego Y mi boda Ven, no se metan al Big Brother Y mi boda se televisó Se televisó Se canceló Siempre en domingo Para pasar mi boda ¡Anda! Sí ¡Andale! Del trancazo que fue El Big Brother ¿Cobraste por eso? Sí, claro Sí, claro ¿Por qué es importante El dinero para ti? Esta pregunta es seria, ¿eh? Bueno, mira Contéstala Sin mamar El dinero es importante para mí Pero tengo cosas más importantes No, esa no fue mi pregunta ¿Por qué es el dinero importante para mí? Yo no pongo en duda Que hay cosas para ti Porque el dinero no compra todo Pero ¿cómo ayuda? ¡Exacto! ¿Entiendes? Pero ¿cómo ayuda? Como chinga también, ¿eh? Como chinga también Sí, también Pero mira No es tan importante Para mí es más importante La salud Claro El amor Eso es lo más importante No, 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 por eso Nadie está discutiendo eso No, sabemos que eres una buena persona Muy en el fondo Pero Porque yo justo estoy dando Estamos haciendo una Pues es una especie como de espectáculo Rebeca de Alba Susana Zabaleta Adoradas las dos Este, que se llama Los mandamientos de una mujer chingona Ok Y en mis mandamientos Primer mandamiento ¿Le bajarás el billete al cabrón? Ay, debería, güey Debería Pero como no ha sido mi mandamiento No lo puedo decir Este, pero uno de mis mandamientos es Hacer barro Y entonces Pero yo elaboro y digo ¿Por qué me parece importante? Estoy sacando un libro yo Sobre todo para una mujer ¿Sabes? Porque para una mujer Te da independencia Es una remuneración a tu trabajo ¿Sabes? Y cobrar lo que te mereces Porque en este país Hay una brecha enorme O pagar lo que se merecen también No, o sea, generar Generar O pagar lo que se merecen Porque yo pienso que eso es lo que te genera el dinero El dar El dar es lo que te genera más Hay un libro que voy a sacar Como en 30, 40 días Está ahorita ya en imprenta Lo voy a sacar Con Random Penguin Sí, se llama Alquimia para el éxito De hecho ya estamos hablando en el reality de ese libro Entonces ese libro habla de eso Habla de que lo importante Por ejemplo, yo desde que empecé de empresario Desde hace como 10 años Ya me pude haber empezado a dar la vida Y a tirar el dinero en otras cosas En otros juguetes Sin embargo, yo he ido por la opción De seguir reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo Yo llevo 20 años ganando, reinvirtiendo Ganando, reinvirtiendo Ganando, reinvirtiendo Todavía me faltan unos 2, 3 Y ahí voy a parar Pero para mí Yo pienso que eso es lo que me ha hecho crecer Que yo Dicen también que Si tú tienes dinero Y te vuelves greedy con él Llegará el fuego y lo destruirá Pero si tú tienes dinero Y lo repartes Porque también es un pecado tirarlo Tirarlo en vicios ¿Me entiendes? Que eso me llevó a pasar a mí también El campeón O tirarlo a lo tonto ¿No? Despilfarrando ¿No? Pero si tú lo haces Para generar empleo Y demás El dinero sigue creciendo Se multiplica Cuando tú lo dejas de gastar Deja de llegar Y normalmente también Ahí hay una cosa más profunda Cuando lo dejas de gastar Normalmente Quien lo deja de gastar Quien dice No, no lo voy a gastar Es porque en el fondo Teme Que vaya a haber dinero En el futuro ¿Ves? Entonces al momento En que tú estás temiendo Eso también puede ser A determinada edad ¿No? Que te puede llegar Digo, no lo sé Pero puede ser que digas Pues quiero guardar Para cuando me retire O mi vejez Eso está bien Pero yo me refiero Durante lapsos de la vida ¿No? O sea, hay que circularlo Hay que ayudar A quien puedas también Es lo mejor Así es Es la mejor inversión Sin despilfarrarlo Yo también creo O sea, yo creo que es un gozo También disfrutar Lo que has sido ganando en la vida Y con la gente que quieres Y etcétera Claro, claro Pero sí me parece Que una persona como tú Que se ha dedicado En buena medida O sea, como que es algo Que siempre traías Quiero hacer lana Sí Pues por las cosas Que te conté ¿Y por qué es importante la lana? Te conté el motor Te conté uno de los motores O sea, a mí Yo fui mucho de adolescente Que no me querían dar Y me traían Y luego lo peor Que te pueden hacer Que te pongan en una escuela Con niños ricos Y que no te den Lo que los otros traen Eso es bien cabrón Yo una vez le dije a mi papá Oye, papá necesito ropa Y me dice Pues chécate mis trajes Y luego llevan los sastre Y tenemos que Que te los arregles Y luego no chingues cabrón Estos eran los de Elvis Presley No tiene madre Y se lo digo Pero ahora le agradezco Ahora le agradezco Pues sí Porque te enseñó A hacer lo que tú querías hacer Sí Sí sentí yo que Por eso yo Yo sí siento Que es un tema importante Porque la gente dice Ay no, yo no soy interesada Ay no, yo el dinero No me interesa Ay no Pero cuando llega alguien Y te dice Sí Y que no es nada más Por avaricia O por acumular Sino por lo que te da En la vida En la vida y lo que tú puedes dar Y lo que tú puedes dar Me parece que es importante decirlo Eso es todo Bueno, bueno Bueno, bueno Pero hablando de la mujer A todo el mundo le gusta el confort Sí, la comodidad Podemos estar cómodo Estar cómodos Vivir con dignidad Y poderte dar ciertas alegrías En la vida Y comodidades también Y comodidades, sí Para eso trabaja uno Para eso trabaja uno Y darte unas amiguitas también Yo no Yo no Yo sí Pero mira Qué triste Si yo me impresiona mucho Que hay mujeres Que sí se van por la lana De un güey Ah, la mayoría Es que es un güey Ah, eso es un güey Bueno, pero también También eso se detecta leguas Se detecta leguas Cuando una mujer viene así Claro, claro Sí También por burros Que caigan ahí Pues sí ¿No? Dejarte caer ahí No, y te agarra una de esas Te deshace Te acaba Yo no me dejo agarrar Por eso ya A lo mejor me voy a agarrar Una cargada que me pasé a mí Una que tenga un Falcon 900 Un Falcon 900 Que me lleve a Europa Por lo menos Pero por lo menos No, es que yo me sorprende mucho Que las chavitas Jovencitas de hoy en día Que si no hay lana Y no O sea Está muy cañón O sea Pues sí, la verdad que sí Los valores y los principios Pero eso siempre ha sido Yo creo que eso ha sido Toda la vida, oye Toda la vida No como ahorita Yo creo que no Si sientes que se han perdido Más los valores Ahora sí En esta época sí ¿Verdad que sí? La muchachita de 20, 18 Son muy materialistas Sí Pero luego también siempre Los shortcuts El camino corto Siempre no conduce A la victoria No te sale El camino largo Siempre da grandes satisfacciones El camino corto siempre Ahora aquí el champa Perdón Perdón Con todo respeto Miriam Pero anduvo con mujeres Muy guapas Aquí el champa No No Yo sabía que todavía andaba No No digas eso Todavía anda porque mira a su señora Qué guapa Bueno, sí, pero La salmita No, fue amiga mía También amiga de Palazuelos ¿De quién? ¿De quién? Salma Salma, amigo de Palazuelos No te hagas Sí, no te hagas O es currículum, güey No lo niegues Currículum Currículum Esa salma que viva es Hijo, qué bárbara Desde chiquita fue bien viva Es brillante esa mujer Desde chiquita vivísima Yo la admiro Yo la conocí desde que andaba con Víctor Hugo O Farrell, ¿te acuerdas? Sí Sí, desde ese entonces Sí, díste Yo se la bajé Y se campeó No Mentira Fue la amiga mía No Tuviste tus ¿Y se encierro con ella? Sí Tus encerrones ¿Te están soplando o qué? No, pero esa yo me la sé Esa yo me la sé ¿Con Talía también? No, no, ¿qué pasó? No, son amigas mías nomás Ahí está bien, Julio Talía fue una pelea mía Esta Cuando peleé con Pernet Wierker Pero ella subió nomás Y ya dijeron ahí que andaba conmigo Y todo eso Pero no Ella es un amor ella Ella es una lindura Es fantástica también Sí, la verdad que sí Es fantástica Imagínate si Palazuelos que trabaja en televisión Con todas las mujeres que lo vieron Te acostaste con ella, ¿va que no? Va a decir que sí ¿Qué pasa? ¿A quién no, Palazuelos? Pero claro que va a decir que sí Me dan miedo las actrices No, las actrices Uy, de novias ¿Con quién sí anduviste? Con la única actriz que anduve fue con Gaby Platas Y híjole, me fue como en feria No, pues es que olvídate El ego es del tamaño del centro de convenciones ¿Y tú qué? No, pues yo me tenés La lucha de egos ahí sí estaba cañón No, las actrices son un problema Sí, es un problema Es difícil La verdad sí La verdad Y más si te dedicas a estos Y también las conductoras También las que entrevistan Esas son peores Esas son peores Qué bueno que éramos tan amigos De verdad, qué bueno Me alegro tantísimo No, Adela, pero no estoy hablando de ti, Adela No, yo sé Marta Gómez dice Respeto al señor Julio Por favor, mándenle saludos a la familia Zurita Gómez Desde Seattle, Washington Somos de Oaxaca Saludos, Zurita Gómez Y ahorita, ¿por dónde nos ven? Por YouTube Por Facebook ¿Y ya cuántos seguidores hay aquí? ¿Cuántos seguidores hay aquí? Por su mínimo, nosotros Uno, diez, el crew Eso es todo muy bueno No, pues hay varios No, ¿cuántos tiene ya Adelita? Que en la serie de Julio César Sales Que tuviste unos capítulos Dicen aquí con Salma Que no te hagas Oye, hablando de eso Qué actorazo es este güey, eh Sí, Armando Hombre, qué bárbaro ¿Te gustó? Aparte él me cae de maravilla Pero qué buen actor es Sí, sí, la verdad Ese es un actor de primerísima Ese te hace lo que quieras Comedia Todo, tragedia Lo hizo muy bien Yo entrevisté a Julio cuando se estrenó Y me dijo que lloró Cuando viste la serie Yo Lo que pasa es que estaba solo en mi casa En ese entonces Estaba solo Estaba con mi señora Ahí Lloré Lloré O sea Cuando estuve en la granja Porque la verdad Sí, fue un momento muy Es que la verdad Para suelos Cuando yo caí Por segunda vez A un A un centro de rehabilitación O sea Yo iba a una clínica O sea Yo tenía para pagar una clínica Y mi señora me llevó ¿Me entiendes? Pero no No, fueron mis hijos ¿Verdad? Me llevó Julio y mi hijo O sea Y a mí me la habían contado Muy bonito ¿Me entiendes? O sea Que Que pues iba yo a tener Mi Mi cuarto Mi televisión O sea ¿Me entiendes? Como Una habitación de hotel Una habitación ¿Me entiendes? Una clínica Una clínica donde se paga ¿Me entiendes? ¿Y luego qué pasó? No, pues o sea Me la pintaron bien Bien bonito ¿Me entiendes? Entonces Llegué yo Había una cancha de fútbol Bien bonita y todo Y Ya esperaron a que se fueran mis hijos Es que la granja es otro Y me dijeron Pásale Me dijeron Pásale Te quieren conocer Unos Unos amigos Bueno pues hay un galerón grandote Entonces Ya voy Y entro Y cuando entro Pum Me cierran la puerta Tómala Echale humildad Me dijeron Echale que Le dije Que le eches humildad Me dijeron Porque por ahí te vas a quedar aquí Vas pendejo tú Le dije Voy a quedar aquí Yo le dije Pues a miré así Pero no me asomé Y voy viendo 120 cabrones Todos cochinos Todos mugrosos Aquí te vas a quedar Dice Vas pendejo tú chingado Y me agarro chingazos No me digas Sí me agarro chingazos Y se me vienen 5 cabrones Y paz Y a los 5 Lo noqueo Pero ya se me vienen 20 cabrones Y me pegaron una madriza Y me pegaron una madriza Qué cabrón No me la sabía Esta madre Me amarran Me golpean No, 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 no Pasé los 4 meses Más horrible De toda mi pinche perra vida Oye, esa no me la sabía Te lo juro por Dios Hay que ver las entrevistas ¿Qué hago yo? Sí las veo No, no Y lo malo ¿Sabes qué? Que no podías hablar con nadie No podías hablar por teléfono No podías hablar con tus compañeros ¿Y la comida? De la chingada Pura comida ¿No había langosta? No Pura Pura verdura Podrida Así con la chingada Levantándome las 6 de la mañana De la mañana Deberíamos abrir una clínica En el DF Para mis reyes adictos Hasta el Monte Fénix Pero algo así Montecudo Oceánica Entonces ya que te pasen Tus almacitos en la mañana Y el rollo Oye, espérate ¿Cuál es la diferencia? Eh Es que ya no lo dejaste terminar Entre una granja de estas Y una clínica Porque ¿Sabes quién me contó? La granja es a lo que le llaman El anexo El anexo Ah, pues sí Exactamente Me contó ¿Sabes quién también? José José O sea que fue una cosa brutal Sí No, no es que mira Un anexo tú Hijo Bueno, Palazuelos debes saber No, porque él es mi rey Fíjate Yo te Aquí estamos Ya se lo estupide Yo tuve problemas De cocaína De chavito Pero desde los 25 26 años Me limpié No volví a meterme No son mentirosos Sí No, en serio En serio Acuérdate No No No, pero sí Yo tuve Yo pertenecí mucho A esa generación Del perico Muy terrible Muy, muy dura ¿Y te metiste A una clínica? Me ayudaron en Oceánica En Oceánica Pero nunca me fui a Yo nada más iba a las pláticas Ah, no te internaste No, no me interné Yo más bien Fíjate Yo era tan vanidoso Que me empecé a ver tan mal Volviste a recaer No es cierto Sí, la vanidad me salvó Qué ojero A mí la vanidad me salvó Yo era tan vanidoso Me gustaba verme bien Y demás Al estarme viendo de Macrao Dije No, yo ya no puedo seguir con esto Así va a llevar la chingada Es broma Entonces dije No, a la chingada esta madre Yo tengo que ser guapo otra vez Está increíble No, y sí Lo dejé Y este Como a los seis meses Tuve otra recaída Pero luego ya me aliviané Así es Qué bueno Es que es una No, es muy diferente Adela A ver, explícame Es muy diferente Adela Porque un anexo es No hay No hay psicólogos No hay consultores No hay doctores No hay Médicos O sea ¿Qué hay? Nada más te confundas No, puras mentadas de madre Y abstención Pero eso es legal Están Están No, sí es legal Adela Porque a veces A veces realmente Uno no necesita eso ¿Me entiendes? Depende del paciente ¿Me entiendes? O sea, hay pacientes Si es para el que ya toca mucho fondo Sí, sí, claro ¿Me entiendes? O sea Pero eso no era para mí Adela Te lo juro ¿Y esa fue la última? Ahí te levantaste ya No, no, no Salí a la semana Y volví a recaer otra vez No, otra madre No, les quería quemar el pinche lugar Y ¿Quién le iba a quemar? Que le traía Chapo Guzmán A Amado Carrillo A Dios de los Cielos A todos Van a venir aquí Le van a balaciar Y con esa chingada madre ¿Me entiendes? Les decía Les decía Les decía Pues me vale madre Por aquí Estuvo bien cabrón La neta No, y en una clínica Pues es Pero yo no creo Que eso salió Que increíble haber podido Para nadie La verdad Si te ayudan Yo no lo creo Si te ayudan Si te ayudan Adela Si te ayudan Porque todo ha cambiado Ya últimamente ¿Me entiendes? Cuando yo alcé la voz Y dije ¿Sabes qué? A mí me trataron así De la chingada Que me golpearon Y esto No Duraban un mes Yo los miraba Un mes Parados Así Todos miados Todos cagados Todos hinchados De las patas O sea Una cosa horrible O sea Dios mío ¿Qué hago yo aquí? O sea ¿Quién maté? ¿Quién rodea? ¿Quién violé? O sea Esto no es para mí Decía yo Dios mío ¿Cómo es posible Que yo esté aquí? ¿Y no estabas enojado Con tus hijos Que te habían dejado ahí? No Es que no podía hablar Ya O sea Ya no Pero internamente Estabas encabronado ¿No? Ah Estabas bien Claro Que estaba bien Le menté la madre a esta Que me la quería matar Y ¿Me entiendes? Hija de Bueno ¿Para qué digo? Pues qué admirable Qué admirable La verdad Julio Que la levantaste Pero hasta que Entré a una clínica A una clínica Donde realmente Ahí sí me enseñaron Una clínica fifí Una clínica fifí Como tú dices Eso chingado ¿Me entiendes? Ahí entré a una clínica Y ahí sí pude recuperarlo ¿Me entiendes? Porque ahí me enseñaron Porque yo creo que es otra Me enseñaron otras cosas ¿Me entiendes? Otras cosas Otra dinámica Es otra dinámica diferente Los doce pasos ¿Me entiendes? El aceptar que realmente Sí estoy enfermo Que necesito la ayuda ¿Me entiendes? Lógicamente Pero no las ventajas De madre a golpeadas Y chinga tu madre Pues chinga la tuya Sí, ha de ser muy difícil eso No, bien No Yo no sé Muy cabrón ¿Tú sabes por qué? Porque yo tenía Mi mansión afuera Afuera en Culiacán O sea, tenía mis edificios Tenía mis carros alegóricos Todavía en Culiacán O sea, tenía dinero O sea Digo, no tenía Ya los millones de dólares Que había ganado en el box Pero sí tenía todavía Para vivir ¿Me entiendes? Lógicamente había perdido Un chingo ¿Me entiendes? Pero 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 decía yo Dios mío ¿Qué hago yo aquí? O sea ¿Cómo 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 chingas? Cuatro meses Allá adentro ¿Eh? Cuatro meses ¿Y cómo fue la salida? ¿Quién fue por ti? ¿O en qué momento ¿En qué momento deciden Que ya puedes salir? ¿O cómo funciona eso? Ella ¿Ah, sí? Ah Pero Lamentable Madre Señora Lamentable Madre Se la quitó Pero en cuatro meses Nadie te fue a visitar No Hasta las No, no No Pero ustedes no tenían idea De lo que estaba Sí, pero Hablaba por teléfono Porque tenía aquí Cinco cabrones Con la macana Y con la pinche Ándale Con la pinche macana Sí Sí, está cabrón Yo no creo Verdaderamente Que eso pueda ayudar A nadie O sea No creo No lo creo No creo Que sea un sistema Que dé resultados Posibles Pero por ejemplo Que haz con una persona De muy bajo recurso Que no tienen para mandar A una clínica Es la única manera Que le salvas la vida Bueno, bueno Alcohólicos anónimos Aquí hay unos anexos En Cancún También muy fuertes Muy cabrones No, no Pero hay alcohólicos anónimos No, sí Claro que hay Pero alcohólicos anónimos Es para cuando ya te limpiaste Y estás ahí manteniéndote Así es Que es lo que yo iba A las pláticas de Oceánica Pero cuando estás En un momento muy crítico Yo creo que sí Hay veces que sí Hay que encerrar O cuando ya estás Un paso de cometer delitos Así es Porque también Hay gente que con La droga y el vicio Comete delitos Y eso ya está más delicado No, bueno, claro O puede atentar Contra su propia persona Sí, no Eso sin duda Pero Una gente que se quiere curar Ah, no, sí Adela Pero yo no quería curarme En ese momento todavía Todavía yo no quería curarme Yo creo Yo coincido contigo Yo creo que eso No era para ti A lo mejor si te hubieran Llevado a otra clínica Claro Porque es lo que tú haces Tus clínicas son diferentes Así es Y es para gente También de bajos recursos Pero yo creo que es experiencia De toda clase De toda clase Porque ahí hemos tenido También guapos Así como Para la gente Ahí cuando se te ofrezca 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 Ahí en la suite De más guapo Ahí hemos tenido Nomás que es una Confidencialidad Claro, claro Pero también puede ir Alguien que no tiene Hay que abrir una en el DF Y luego Él ya está viendo Cómo hace billetes Este cabrón Mira te voy a proponer Un negocio aquí en público A ver A ver Yo soy abogado De Andrés García Entonces ahí tengo Ahí tengo yo Ahorita en administración El rancho de La Jusco Que es un castillo Que dejó Andrés Ahí hace mucho Andrés ahorita Ya está en su casa En Acapulco Y yo le decía Hay que hablar con Ceballos O con alguien Hay que hacer una Una clínica de rehabilitación Aquí Son 40 mil metros En La Jusco No, no, no No, pues ahí vemos Ahí luego platicamos Ahí luego platicamos Sí El temante Jay-Z Jay-Z O mejor J-Lo Este es J-Lo J-Lo, qué guapo Hijo, qué bárbara No, qué bárbara La verdad que sí Adelita ¿Es tu amiga también? No, no, no Ojalá No, no, no ¿Ha venido a tus hoteles? No Bueno, sí ha ido a Tulum Hizo un Hizo un video con William Levy En Tulum Ah, sí, ¿verdad? Sí, un video con William William, ¿qué? Anda en Estados Unidos Hablé con su manager El otro día Es mi amigo ¿Es tu amigo? Sí, es toda madre ¿Qué otros son tus cuates? ¿Quiénes son tus cuates? ¿Del ambiente artístico? ¿Del ambiente? Pues me llevo bien Con la elegancia El hijo del loco Valdés Ajá El Cristian Ok Lo veo poco Pero bueno Que está loquísimo El Cristian también Pues ahí me llevo bien Con Jorge Salinas Sergio Sende Alexis Ayala Verastegui Esos son mis cuates Ok ¿Y amigas? Todos Es mi amigo Con todos Todas las que estén buenas No Te cago Amigas actrices Pero por eso tú eres mi amiga Porque estás buena también En la delita No, no Ni vengo al pinche programa Ya lo sé Yo vengo porque digo Está buena la de la Vamos al programa Te cago las piernas Chingao Sí, hombre Oye, pero no ¿Tienes amigas? ¿Con quién sí te llevas? A mí te artístico Pues me llevo Sí, sí, sí Con varias Soy amigo Talía De Paulina Rubio De Silvia Navarro De este De varias Pura guapa De Lucero Adoro a la Lucero Es mi cisternaza Esa es un personajazo Es muy simpática No, no, no Trabajar con ella Es un show Show, 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 show Un día estábamos Haciendo una escena Y no Que la luz Bueno, pero te la arreglamos Pero si te vienes Ah, les dice Sí, me arreglan No sé qué Me vengo en traje de baño Mañana al foro Y de repente Estoy en el foro Y se oyen unos pinches Gritotes y la chingada Y entró en gabardina Y les hizo así ¡Uh! Personaje, güey Fue en traje de baño Y se les encueró A los técnicos Es simpática No, es una tipaza Es tipaza Es muy simpática Es una amiga también Es una mujer muy inteligente Muy inteligente Y muy adorada Y muy divertida trabajando Es una persona Que está cotorreando De las 8 de la mañana A las 10 de la noche Está cotorreando Fíjate Sí, muy divertido Cuando yo me estaba preparando Para Meritelu Fue a verme Allá al hotel ¿Ah, sí? Bueno Que no se interprete más Al entrenamiento Allá a Toluca Pero fue al hotel Ahí nos tomamos una foto Salió un libro Sí, es una tipaza Es una buena amiga La lucerita Sí, es buena Buena chavo Sí Y su novio también El Micho El Micho es lo máximo Es un caballerazo El Micho es lo máximo Sí, lo conozco de toda la vida Sí, el buen Micho Este, ¿les puedes preguntar Dice Sergio Rodríguez ¿Cómo lograr el éxito en la vida? ¿Y alguna anécdota? Campeón Pues yo a base de chingazos Para suelos A base de Yo puro beso Puro beso O sea, te ves en el espejo Y qué dices Qué guapo soy Qué hermoso No me quiero Acuérdate lo que te dije En su momento Los guapos no sufrimos Claro Simplemente somos guapos O sea, tú Tú no lloras nunca Nunca No te creo Nomás lloro de felicidad Cuando me veo en el espejo O sea, dices que guapo No, 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 no Para nada ¿Qué te pones? ¿Botox? No Ay, llame ¿Sabes cuál es mi gran secreto? En serio De verdad te lo digo Y poca gente lo sabe ¿Qué? Te lo voy a decir aquí ahorita Yo corto las hojas de sábila Ah, sí, ya, sí No las pares Porque pierden propiedades La metes entera al refri Cuando lo vas a usar Le cortas un cuadrito Y lo abres al momento Primero te lo pones así El lado en los ojos Te lo dejas así un minuto Y luego te lo pones Mi mamá hacía eso Y te lo dejas Unos 40, 50 minutos Antes de bañar Yo lo hago todas las mañanas A veces cuando Cuando me toca estar filmando O algo que me están poniendo polvo Y traigo Me llego Me lavo la cara muy bien Y me pongo la sábila Y me la dejo toda la noche Ok Este, me pongo protección 30, 40 para solearme Y como muy bien Este, hago ejercicio Tomas mucha agua Tomas mucha agua Me la llevo leve con el alcohol No, no de que no tome nada Pero me la llevo muy leve Este, cuando vale la pena Me tomo una copita Dos copitas, así Pero leve Pero y botox cada cuánto Botox no me he puesto todavía ¿Sabes qué pasa? Yo quiero poner botox Ponte, ponte Yo te llevo Siento que el botox Me va a pegar como Con mi trabajo Pero que sea cierto Sí, te lo juro Pero es lo guapo Como ese cabrón Como este Yo te llevo ¿Tú si te pones Adelita? A ver Sí, claro ¿Pero en dónde? Aquí Ay, chiquita Y ya Pues hay que ponerse Pues ahí existe ¿Pero no duele mucho? Duele mucho ¿No? A Maricón No, yo sí le sabe Adelita 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 No creo que le duela Ay, cabrón No, Adelita Ya tiene experiencia Digo porque ya Me lo he puesto varias veces Yo sabes dónde sí Ya tengo que hacer algo Dónde sí veo que sí El cuello Ya el cuello Yo siento que ¿A qué se hace uno con el cuello? Eso ahí sí no sé Yo creo que nada El cuello ¿Y qué vamos a hacer? Salgo carísimo ¿Y qué vamos a hacer? Uy, yo también soy Very high maintenance Híjole Very high maintenance No, pues ya vamos a tener Un conflicto ahí terrible Terrible, terrible Julio, vamos a hacer el business Con el palazuelo ¿Le entras tú, Adelita, o no? Está bueno, ¿no? Tengo allí la propiedad ya Lo podemos hacer de volada Y luego lo hablamos Órale Luego lo hablamos Nos ponemos de acuerdo Venimos y lo vemos Es un lugar así en la salida De la Jusco arriba Por donde está el rancho Rodolfo En el Ajusco Andrés se hizo un castillo Se hizo un castillo Y ya no va Porque él está en la playa Y lo estoy ayudando yo Con sus bienes Estábamos viendo A ver si lo vendíamos Pero mejor vamos a hacer Una clínica Oye, ¿cómo está Andrés? Muy bien Ya está mejor Porque la última vez que lo vi Como te digo, hace un año Le fue bien con su operación Ya no puede caminar casi Pero tiene sus problemitas ahí El rollo ¿De qué lo operaron? Pero eso Y anda en su cuatrimotro Con su metrallador atrás Y su pinche cuete así ¡Ay, hijo de la chingada! Yo hace mucho que no Le digo ¿Qué pasó, Andrés? ¿Sigue guapo? Sí, la verdad La semana pasada le preguntó Y vaya que no me gustan los hombres Pero bueno Oye, pero uno puede reconocer Le digo al cabrón Ese sí es guapo Perdón Ese sí es guapo Es muy galán Le hablo Le hablo Le hablo temprano a la mañana Y le digo Oye, Andrés ¿Cómo estás? No, bien ¿Tú qué pasó? Le digo Oye, pues ¿quién te está haciendo comer? ¿Quién te está ayudando? No, ya no me está ayudando nadie ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues se me fue No lo aguanta Le digo Pues ¿qué pasó? No, ese pendejo Lo acabo de encañonar ayer Encañonó al mozo Pues ¿cómo no se iba a ir? Sí tiene un carácter muy fuerte ¿A dónde está viviendo? En pie de la cuesta En pie de la cuesta ¿Pero siempre ha tenido casa allá en Acapulco? Tiene su casa, sí Tiene toda la vida de judía, ¿no? Tiene 200 metros de frente de playa Tres albercas En pie de la cuesta Mira, lo bueno de Andrés A mí en pie de la cuesta Se me hace de lo más bonito de acá Sí, es muy bonito Están haciendo una megacarretera ahora Pero está difícil, ¿no? Están haciendo una megacarretera Para que se conecte ya rápido Este Pero luego no hay servicio Es un rollo en pie de la cuesta Hay que meterle a pie de la cuesta Hay que hacer cosas ahí Pues está muy bonito, ¿eh? A mí me encanta Sí, la verdad a mí también Las mejores puestas de sol son ahí Ahí vive Andrés Y ahí anda Y este Es un personajazo Y tiene dos hijos, ¿no? Tiene dos hijos Ella, que es guapísima ¿Hm? Su mismo No, los únicos reconocidos son Leonardo y Andrés Y Andrea es de otro matrimonio Pero creo que la reconoció después Pero los únicos reconocidos son los que tuvo con Sandra y Vale, la tejana Ya Sí Que son los que crecieron con Luis Miguel Ok Así es ¿Quién es el...? Hay uno que es tremendo también, ¿no? El Leonardito Leonardito El Osito Es tremendo, ¿no? Es tremendo, sí Y como los dos son iguales Yo también Chocan así, impresionante Te odio, cabrón Te voy a matar Y la chingada, ya sabes Los dos son iguales Se dan unos llegues Ya tengo que estar yo ahí apaciguando Si ya al rato ya se quieren ¿Cómo no me habías dicho esto? ¿Sí te habías dicho? No, no me lo habías dicho ¿Conoces a Maca? Claro, que la conozco Se aventó Me imitó increíble Sí, güey Es que ve No, pero increíble Es un trabajo espectacular Maca, ven, por favor Por favor Yo creo que es de las veces que más me he reído en mi vida Es que ve, Maca Está en la parodia Y entonces Eso lo deberías de subir Está muy bueno ¿Cómo no me lo habías mandado, mamakita? Estoy platicando con el burro y Luis Miguel ¿Y qué? ¿Qué dices? Y el chaparro hace Luis Miguel Maca, ven Muy bueno Ah, te van a poner micro Si no, yo te doy aquí mi lugar, mamakita No, no, por favor Oye ¿Sí lo viste tú? Buenísimo Ella me dijo antes que iba a salir Que la vi en hoy La vi en hoy y me dijo Pero muy buen trabajo, Maca Mis respetos Hombre Hombre ¿Cómo le hiciste? ¿Qué dijiste? ¿No lo has visto? Te mueres de risa ¿Cómo estás? Maca Carriedo Este, pues nada más hablé así, güey Vente, ya Siente, hija No, no, no Mira, acá junto Las piernas Ah, no, usted es la señora ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué siento aquí? Me siento aquí con la Adela Ay, si ahora sí ya quieres ser mi cuate ¿No, carlón? No, ya no vuelvo a llevarme contigo Ni te voy a invitar a desayunar a mi casa Ni nada A ver Qué feólogo Nomás se ponen a platicar entre ustedes dos Y estaba Adela como partido de tenis Dos machistas aquí Qué machistas Así somos Qué Misógenos Misógenos Machistas Ahora di ¿Cómo le hiciste? No, salía Justo salía sentada así ¿No? Básicamente como está ahorita Ok Y nomás Pues que era Era una escena muy chiquita Estábamos Luis Miguel, el burro y yo Ay, tan querido Estorreando, ¿no? Y entonces no sé qué me decía de su avión Y la chingada Yo le decía que su avión era una mierda Una pinche avioneta Y tu avión no me importa El mío está mejor, güey Y luego tú Tu casa es como el cuarto de servicio de mi casa Le decía yo al pinche Mickey Ah, es que eso ya Eso lo habías dicho tú No, lo que pasa es que ahí en la serie Ya sabes que difamaron ahí hasta Hasta el mozo Que viajó porque Luis Miguel se lo llevaba Decía No, es que inventaron ahí que supuestamente Yo había hecho una fiesta en el Baby O Llegaba Mickey Sí, yo te Le decía yo que había tenido Que estaba yo celebrando Mi participación en Muchachitas Y el Roy y el otro se reía de mí Exacto Que nunca pasó Y que supuestamente yo le reclamaba De que no veía a su hija Y que le reclamaba de su mamá Y el Roy Pues no es cierto, nada es cierto Yo nunca me peleé con él de entrada Lo dejé de ver nomás Ya ¿Y hasta ahorita? Está la fe Él se fue de Acapulco Como se fue a mucha gente Porque El primer asesinato Que hubo en Acapulco Cuando se empezó a descomponer La violencia Fue de Iglesias Iglesias era nuestro maestro De esquís De toda la vida Iglesias era este campeón Que se aventaba Cruzando en un helicóptero Jalando un helicóptero Y se cruzaba La bahía de Acapulco Echó la madre En un slalom Entonces él era Él nos enseñó a esquiar A todos de chiquitos A Luis Miguel Un poco más grande De adolescente Pero a mí de chiquito Porque era el mejor amigo De Antonio El hermano de mi papá Y entonces a raíz de eso Que lo confundieron Y lo mataron Porque lo confundieron Además Él se fue Y mucha gente Se fue de Acapulco Y ahorita Mucha gente Está regresando A Acapulco otra vez Ya Pero no has vuelto Nunca a beber Ni hablar con Luis Miguel Me lo encontré Antes de la serie Con Miguelito Alemán ¿Y? Y con el abogado Que estaban celebrando Que acababan de arreglar El rollo laboral Bien Muy bien ¿Qué te dijo? No, ¿qué pasó? No, muy amable Porque sabía Que iba a venir el chingadazo Pues sí Bueno, pero es que Él contó la historia No, no fue así No, mentira Platicando con Alex Dice, mira A los escritores Le echaron mucho De su rollo No, ¿por qué? La hicieron Una historia Tiene que tener Un corte antagónico Y demás Y le echan Él era el bueno Bueno, también Le echan Él se quiso Perfilar así Porque Si pusieron a Federico La Madre y Guapo Imagínate Mamá del chingado No, un saludo al pecoso Porque luego se enoja Luego que lo quiero Pero lo quiero Oye, pero entonces Ya no te ibas con él No, ya no Desde hace muchos años Al que veo Es a A Pichita A su hermano Ah Sí El chiquito Bueno, Alex No está tan chiquito No, Alex es el más chiquito El que vive En Guadalajara Él se vive con el DOC En Guadalajara Que el DOC Era el que los cuidaba De chavos Lo llegaste a conocer Al DOC En algún momento Nunca lo conociste Y por ejemplo Luis Miguel Platicaba de su mamá Algo Cuando eran chavos O nada Es que su mamá Estaba ahí Cuando éramos chavos No tenía que platicar La mamá Estaba ahí Hacía un espagueti Delicioso Ahí en la privada Y llegábamos ahí ¿Y qué? ¿Y de pronto La dejaron de ver? Es que luego Ellos se cambiaron Y luego ya No sé qué pasó Y luego yo me lo reencontré Porque teníamos varios amigos En común Y ahí ya vino Otra etapa de la vida Pero yo lo conocí De niños Y de una Entrada a la adolescencia Temprana Y luego ya Nos reencontramos Como de 18 19 años Ah, ok, ok O sea, adolescente Eran chavitos Niños, adolescentes Y luego ya en la Mera etapa Ok, ok, ok Oye, pero Yo creo que le fue muy bien Con esta serie Muy bien Se renació Bueno, económicamente El que le fue bien Es a Toño Cue Y a Miguelito Bueno, pero también Él, pues pagó Sus deudas Tenía mucha lana Este Sí, pues ya traía Un problema legal Ahí con Alejandro Con Alejandro Y Alejandro Traía un abogado Muy picudo Traía Nazar Y dicen que Alejandro Se portó de primera Es que es de primera El potrillo Yo lo amo Y ese sí está cargado Ese sí está muy cargado Dicen que es medio Codo será Pues no sé Pero está muy cargado O sea, es una familia Son muy empresarios No, es buen amigo Ellos 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 son empresarios Hacen la lana Muero por el potrillo Ya no le toquen ese tema El que muero por el potrillo Está muy enamorado Y Vicente Sí, don Vicente Y el sábado Cantó Alejandro Con su hijo Ah, sí, algo bien Sí, qué buena onda Sí, con el tapatío Le pusieron el tapatío Y cantaron Sí, qué bueno Sí, sí, sí Es una familia muy admirable La verdad Son una institución Los Fernández Sí, una institución ¿De qué dices que operaron Andrés García? De la espalda Por segunda vez ¿Otra vez? O sea, esta era la segunda Esa vez Porque la primera Lo operaron Se colgó el güey Se colgó Ah, sí, el hijo Se le amoló Me dijo Me dijo Me dijo Pero luego ya Lo operaron muy bien En el Hospital Médico Militar Y lo dejaron muy bien ¿Qué edad tiene? 77 78 ¿Ya no? Sí, cumple 78 Creo que ahorita Ya en unos meses Sí, cierto ¿Y se ve bien? Sí, muy bien No, se ve bien Está guapo El viejo está bien Y está lúcido Según él dice Que ya se va a morir Le digo Andrés No, mames No, tú vas a A los 85 Vas a seguir echando bala Se ve re bien ¿Verdad? Sí, sí No más que no puede caminar mucho Pero sí está muy bien Y le va muy bien Vivir en Acapulco Y aquí andaba Jorge, ¿no? El que les hizo el infomercial Lo vi que se vino Sí, sí, aquí anda Aquí anda Sí ¿Por qué no me quieres decir De qué es el infomercial? Eso ya lo dijo aquí Conmigo ¿De qué? ¿De qué es? El infomercial de unos terrenos De condones ¿De qué es el infomercial? De condones Ay, si este pobre ya ni se... ¿Cómo no? Si es atómica Si es atómica Si es atómica No, no es cierto No era de condones No es cierto No me acuerdo Son terrenos Son terrenos Terrenos que hay Ah, si le vienen raíces Le vienen raíces Ah, ok, ok Y los hicieron ustedes tres La promoción De las nueve de la mañana Pues bueno La verdad, o sea El único Más o menos Que estaba más sano Pues era yo ¿Me entiendes? O sea, imagínate O sea, José José André García André García Andaba en silla de ruedas Ah, sí Allí andaba cuando andaba Cuando andaba súper mal Don José José que padecarse Pues bien malito Y yo pues bien desesperado Imagínate Desde las nueve de la mañana Hasta las doce de la noche No, ya le mentaba a la madre A Jorge Ujera Y a Andrés y a qué Pues no, pues Me tuve que sentir Es que más los comerciales Pero más bien lo hice Por ser súper tediosos Es súper tedioso un comercial Es una chamba así Sí, es una chinga De la una de la mañana A la una de la mañana Para que veas campeón Las chingas que nos paramos ahí Es que te han pagado Mucho al año Bueno, pues me pagaron bien Pero la verdad Pero deja de eso O sea Lo hice con Andrés García Y con José José ¿Me entiendes? O sea, para mí Son amigos míos Tres leyendas Tres leyendas Don Andrés Pues ya lo conocía yo ¿Me entiendes? Y don José José Pues tuvimos varias Varias pedas ¿Me entiendes? Pero con todo Sí, en las buenas En las malas Pero Lo principal que el señor ¿Y nunca pudiste convencer a José? Porque tú dejaste de tomar No, don José también Pero no ¿Pero quién dejó antes? Tú No, don José No, 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 José Don José se aventó muchos años limpio Sí, 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 José Ya estaba muy limpio ¿Más de 10? Sí Sí, sí Yo creo que sí, ¿no? Sí, su problema ya fue de salud No de alcohol Sí, de salud Sí, verdad Tanto tiempo de pasarse sin aceite Pues se pasó Sí, sí, se dio en la tora Se dio en la tora Pero qué calidad humana Y yo creo que no fue bien atendido Sí, la verdad Una finísima persona Una finísima persona La verdad De verdad que sí Increíble, increíble La verdad Sí, yo lo quería mucho Imagínate la teodora que nos pusimos ¿Sabes quiénes íbamos? Yolanda No, qué bien A ver Íbamos Andrés García José José El piporro Que para descanse No ¿Qué? Imagínate El piporro Que para descanse Don Eulario Fíjate Que para descanse Sí, sí, sí Iba Mi compadre Coco Muñiz No El coque No, no, no El coque Sí, mejor coque Y dice Cuando la coque es poca El coque le toca Imagínate No sea el cabrón No, hombre ¿Quién más? Ah, John Sebastián Que para descanse Ese es otro tipazo Otro tipazo Imagínate Después de mi pelea Con el macho camacho Mi paisano Mi paisano Ahí nos amanecíamos Ahí en el Ese qué calidad humana De tipo Sí, un poeta El Joan A mí la verdad Yo soy fan De ese Para descanse La verdad Muy buen amigo Sí, cómo no Varias, muchas peleas Mías fue Entonces sí se la pasaron bien Sí, sí Bien y bonito Eso fue después de la pelea ¿Dónde fue la pelea? No, es que fue A varias peleas mías ¿Me entiendes? O sea Iban muchos Y se repetía la historia Iban muchos artistas Sí, yo sé Hombres, no mujeres ¿Me entiendes? Hombres Ajá Puros hombres Puros hombres A las mujeres No les gusta el box Bueno, una que otra Ah Una sí Y después de las peleas Iban a Pues a mi cuarto ¿Me entiendes? Entonces ahí pues ya A pistear A pistear Pues qué más Pues sí A olvidar Para suelo Como eres Es fifi Pues no se juntaba Con nosotros Con los plebes No te juntas con nosotros Una vez toqué Dije Aquí es el cuarto De los pobres Entonces perdón Me equivoqué Pero cuáles pobres Oye Puro pinche Puro rico Claro Puro rico Puro rico Sí Oye ¿Ya viste el programa Nuevo de Yolanda o no? No, no lo he visto ¿Tú? No, tampoco ¿En Unicable o dónde sale? Sí Sí, en Unicable Ah, lo voy a ver Se llama Consecuencia Salud ¿Has hablado con ella o no? Sí, claro ¿Cuándo hablé con Yolanda? Antier Hace cuatro días ¿Qué dice? Pues que le dije Que ya se jara de pendejada Pero ya se dejó Ya sabes ¿Para qué te haces? Pero, pero ¿Ella qué culpa tuvo? ¿Eh? Pues tampoco tuvo la culpa a ella No, ya sé Pero digo yo Pues a Verónica también es muy amiga mía Sí, sí, sí O sea ¿Para qué tiene que estar vintelando esas cosas? Todos son amigas O sea Es como si Yolanda sacara tú y ella Y luego al ratito Y ¿Pero por qué tiene que sacar esas cosas? Ay Es como si yo Es como si yo y Palazuelo Estuvieron una relación O sea ¿Nunca has andado con un güey? No, chingues No, la verdad Unos besos Soy hermoso pero machín Un besito no se le niega a nadie Tal vez más hermoso que las mujeres ¿Quién? Bueno, ¿qué? Luismi ¿Qué era? Porque ella no está tan guapo Todo más guapo yo Sí, no Eso sí Es que estás mejor conservado Lo que pasa es que ¿Quién sabe qué se hizo aquí? El pinche Luis Miguel Se hizo algo aquí raro Se le quitó lo machín Se fue y se hizo ahí unas cosas raras No se hizo nada Sí, se hizo algo en los ojos Seguro se ha hecho Se ha operado Y se pone botox Pero algo se hizo en los ojos No, algo ahí raro está Tú también te pones botox Que no, mira Pero no dice No, eso no se puede ver Espérame ¿Pero qué? ¿Qué le dijiste a la Yola ¿Y qué te dijo? No, 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 no ¿Qué quiere que te diga? No, es que yo no estoy de acuerdo contigo Porque ella no cometió Ninguna indiscreción ¿No? O sea, yo creo que se salió O sea No, no Yo no sé Y ni me quiero meter en eso Simplemente nomás yo hablé con ella Oye ¿Qué onda pirata? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué onda? Oye, ¿ya supiste? Sí, cabrón Pero ya déjate de pendejada Hombre Ya Habla con ella y todo Haga la paz y ya Déjate de pendejada Hombre, Verónica es buena amiga y todo Tú también Y fue lo que le dije No, sí Voy a hablar con ella Para ir a hacer la paz y todo Pero yo no creo que hablen, ¿no? Sí ¿Sí? Pues el tiempo lo cura todo, ¿no? Así es Pues ya pasó mucho tiempo Bueno, pues ya Vámonos a ver tu reality Verónica anda ahorita en puras ondas espirituales ¿Quién? Sí, ya te iba a decir eso ¿Quién anda? ¿Quién anda en puras ondas espirituales? Verónica Verónica anda súper espiritual ahorita Anda en otro rollo Este Está bien ¿Y por qué no hizo la casa de la flor? La verdad ¿Ya vieron la segunda? Tiene tiempo que no la veo Pero yo la empecé a ver Y me choca que no salga Porque Pues sí Sale de repente en recuerdos La empecé a ver antier Está buena, ¿eh? Ay, pero 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 La Cecilia Suárez es lo Ay, sí Y sale el cacas Se llevó Ah, sí, entró el cacas Ahí En ese capítulo me quedé Que es buenísimo El cacas No, perdón Cecilia Suárez se lleva la serie Desde la vez pasada Es tremenda No, no Y desde la primera temporada Se llevó la serie Por eso se enojó Verónica Dice Dice Es que se llevó la serie ¿Tú la viste? No La casa de las flores No Bueno, entonces ahorita vamos a ir a ver tu reality ¿Dónde más estás? Que estás haciendo algo en En YouTube ¿O no? Ah, sí Hay un programa La Academia de Mis Reyes A ver La Academia de los Mis Reyes Que sale en YouTube todos los jueves Y está buenísima La lección pasada fue Cómo comprar un yate Este, la próxima Para que la veas Este, Julio Y la Academia de Mis Reyes Ah, sí Entonces doy cursos Yo soy el profesor Ok ¿Qué más se aprende? No, aprendes de todo Aprendes de modales Cómo comprar un yate ¿Cuánto mide tu yate? Yo ahorita no tengo yate Ok Pero voy a comprar uno nuevo Y como yo vivo en La Laguna Siempre es recomendable Máximo un 53 pies Ok O sea, el tamaño no importa Ahorita ando sobre de un Sunseeker Portofino Ya Que es un yate inglés Sí, yo sé cuál es el Sunseeker Digo, me he subido algo Tengo amigos Yo sé Tengo amigos 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 No más grande para La Laguna Pero siempre has tenido aquí Sí Este Compro, vendo, compro, vendo ¿No? Así de repente voy viendo O sea, ahorita ¿A qué juguete le traes ganas? Pues ahorita le traigo ganas A un Rolls Royce ¿Para manejarlo en dónde? Perdón Para manejarlo en En Miami Sí, digo Porque aquí no, chingues Ah, le dijeron que era Venzado uno Que digan lo que quieran Mira, para mí no tiene Mayor ciencia comprar un Rolls Royce Porque como yo tengo Social Security Pues claro Lo pagas Claro Todos mis coches así Todos mis Ferraris Los he pagado a crédito Con leasing, ¿no? Claro Con un leasing Los pago a cuatro o cinco años Y como a veces trabajo En Estados Unidos Los deduzco Así debería de ser México Que podamos deducir Todo parejo Aquí Esto no Esto sí Esto no Entonces le traigo ganas A un Ghost Yo creo que me lo voy a comprar El año que entra ¿Tienes departamento en Miami? Tengo departamento Y casa en Miami Por eso tiene tanto pegue No por su pinche cara Cuando quieras Cuando quieras Sus juguetes son los que cuentan Hay que hacernos buenos amigos De este muchachito Júntate con él Julio Júntate con él Ahorita vamos a ir de pedo Vamos a ver la serie Y de ahí le seguimos Pero en serio, ¿eh? Sí, sí ¿10? A las 10 Pero también la repiten otra vez 10.45 Y durante la semana Se repite 15 veces ¿Cuánto dura? ¿Media hora? Sí Dura una hora, mamacita ¿Cómo media hora? No prives a México De mí, media hora nomás No le hagas ese daño al país Quiero ir a ver Qué mamada haces ahí Te vas a reír mucho Esta vez toca Cancún Capítulo 2 es Cancún Sí, cada vez me voy muy bien ¿El 1 qué fue? Miami Ah, ok El 2 es Cancún El 3 es Tulum El 4 es Acapulco ¿Puras playas? Puras playas, sí Ahorita no, espérate ¿Puras playas? No estás un arma larga ahí No estás un arma larga Cállese Cállese Oye, ok Entonces, ¿y YouTube Cada cuándo subes contenido? YouTube los jueves Los jueves Y los que no tengan cable Pueden descargar El reality En la app De MTV Play Ok Así es Y bueno Nos estamos viendo Al mismo tiempo En un chorro de países No sé a cuántos Llega este programa Pero estamos en Perú Estamos en Chile En Argentina Lo digital llega a todos lados Estamos en todos lados En Dubái no Pero próximamente Nosotros sí, ¿eh? Una disculpita Muy bien Muy bien Gracias por ver el video